Será lateral a Pronax a favor del Carlista. No podía hacerse de la pelota. Yo miré a Tassilla de manos iba a Manucci. La pretendía por acá Arbeláez. Ha cortado Alianza. En estos primeros segundos del compromiso se vendrá por acá Lúcar. ¡Upa! Falta durísima en la arranca del juego. Y desde ya la primera amarilla en el juego. Y bien sacada. Bien sacada porque fue fuerte ahí al cruce con la delantera. Con Adriana Lúcar, la tarjeta amarilla. Igual confirma la... Mateo, ¿no? Sí, confirmado. La primera amonestación del partido es para la número 5 de Carlos Amanucci. Angito Mateo, que además hoy es la capitana, la central del equipo visitante. Y lo que significa jugar con una tarjeta amarilla. O sea, la falta de Aneta ha sido antes del minuto de juego. Falta fuerte, ¿no? Fue a cortar muy fuerte a Adriana Lúcar. Sí, porque se iba Adriana Lúcar por la banda derecha. Es muy explosiva la delantera de Alianza Lima. Tenía que cortar como sea, ¿no? La capitana toma, Mateo. Lamentablemente tarjeta amarilla para ella. Bueno. Ahí vemos que felizmente se pone de pie Adriana Lúcar con Adriana. Mirá, para que la saquen de la cancha hoy día. No. Muy difícil. Y porque físicamente está impecable, ¿no? Jugando por los extremos, recogiéndose. No es una 9 fija, ¿no? Se asocia muy bien con el resto de sus compañeras. Pelota parada para las íntimas de la victoria. Pelotazo de Sandra Areva. No va a alianza con el primero. Y Arelio Alnivia esta noche va a tener trabajo. Buscaba la contra Manucci. Corta bien la alianza lateral a Pronax el segundo en el partido. Y el público también jugando su partido, ¿ah? Porque así como marcó la falta Edwin Ordóñez, lo marcó también el hincha Blanquiazul desde la tribuna. La que aparecía ahí para el centro de Sandra Arevalo era la panita Neidy Romero que siempre aparece en la central. Había sacado Valentín nuevo saque lateral a Pronax a favor de Carlos Amanucci. El equipo del pompo Cordero. Se acomoda otra vez Valentín en dos minutos del arranque. Por ahora alianza cero, Manucci cero. La pelota de Olenca Gutiérrez. Le dura poco el balón al equipo visitante. Tassilla la hizo a picar al vacío. A la bombardera hacia Lucar. Lucar sobre los costados, ¿no? Dorador por adentro. La quería por acá Tassilla. La protege. Acante la búsqueda de Catherine Bravo. Lateral sobre la izquierda en Manucci. Saque lateral a Pronax. Pasando la mala ahí Catherine Bravo con la presión de Alianza Lima. Mucho nerviosismo, al menos eso percibo, ¿no? Por el lado del equipo del pompo Cordero en estos primeros dos minutos. Así se juega la gran final del fútbol femenino. Partido de vuelta. En el Alejandro Villanueva de Matute. Nuevo saque lateral a Pronax. Odalis Rivas. Y Yomira Tassilla en la escena. Cortaba Arevalo. Lateral a Pronax. Para jugarla Catherine Bravo. La venía solicitando el rayo Luz Campo Verde. Sofía García, cara de Colombia. Ahora será salida para Alianza. Muy molesto el pompo Cordero que le habla a la número 14, a Catherine Bravo. No retrocedamos. Quédate en tu posición, le indica el técnico. Quería anticipar Odalis Rivas. Saque lateral a Pronax. Poco juego fluido hasta aquí. Muchos laterales. Sí, los primeros cinco minutos siempre son así, ¿no? Ya después de ello se dejan los nervios de lado. Rompe por acá la panita Neidy Romero. La ponía mórbita. El cabezazo por parte de Olenca Gutiérrez. Acá Alianza con la Zurda Castro. La ex Centro Deportivo Municipal. Eidy Padilla comandando el ataque. Blanqui Morado. La apertura será con Yomira Tassilla. El mano a mano con Bravo. Paso y ganó. Acá Alianza con Yomira Tassilla. Ya sale al encuentro de la pelota de Olenca Gutiérrez. La mandó a lateral. Pero. A ver. Me parece que le dan saque de meta a Manucci, ¿no? Veamos qué pasó. ¿Qué pasó, míster? Acá la acción de Tassilla. A juzgar por esa imagen. La sacaba la blanquiazul, ¿no? Pero el juez de línea es el que termina marcando ahí. Sí, sí. Por eso era saque de meta para Manucci. Saque lateral a Pronax. En cuatro minutos del arranque. Final de vuelta en vivo por Movistar Deportes. Para moverla Valentín. Cortita para encontrarla Arbeláez. Sale Leidy. La panita Romero. Padilla de memoria. Sin destino sale Piarelli Valdivia. ¿Cómo está el señor Samir Mendoza? Todo esto en cinco. Dando muchas indicaciones desde el arranque del partido. Algo que no habíamos visto anteriormente en Samir Mendoza. Él suele iniciar los encuentros sentado en la banca de suplente. Con mucha calma. Pero esta vez está muy atento a las acciones de sus dirigidas. Se venía por acá el Rayo Luz Campo Verde. La jugada será secundada por Melicia Aguilar. Atacando Carlos Amanucci con Melicia Aguilar. Falta. Tiro libre para la visita. Marcado el señor Edwin Ordóñez. Entre tres fueron a cerrarla, ¿no? Es encaradora también Melicia Aguilar. Tiene mucha habilidad en el uno contra uno. A ver. La panita ya se le falta. Sí. Sí, pero el juez principal del partido pide que no ingrese el cuerpo médico porque se recupera la futbolista de Carlos Amanucci que se acerca a conversar con Melicia El Pompo Cordero que está bastante activo durante todo el partido. Todo el tiempo se mantuvo de pie. Listo. Bueno, hablábamos que Valentín se hizo dueña de los balones detenidos. Aquí está la ocho, ¿no? Como corresponde. No había duda de eso. Al arco, dices. Le pega. Parece que se puso como para darle directo al arco. Sí. Por la distancia que toma. Inquieta. Marjorie Sánchez, portera. Y Alianza Lima. Ocasión para el equipo del Pompo Cordero. Toma este tiro libre. A cargo de Valentín. La ex de Sporting Cristal para darle en seis minutos de este primer tiempo. Irá Valentín. Valentín. Probó María Sacremeta. Plus Petroles para Alianza Lima. Vamos a ver que los balones detenidos van a ser una gran herramienta para ambos equipos. No lo conversábamos en la previa porque los goles en la ida llegaron de balones detenidos. En el caso de Alianza. Un tiro libre que cobró Sofía García y luego el golazo de Adriana Lúcar. Y acá, bueno, se le va ancha la pelota a María Valentín. Buscando Manucci. Acá con Nemesis Leal. Les morda lealmente con toda la zurda. Castro saque lateral a Pronax. Y recordemos, compañeros, que fue la misma Valentín quien genera la falta que termina cobrando penal el juez principal en Trujillo. Algo que termina significando el gol de Campo Verde. Había caído precisamente Luz Campo Verde. Que sí, cuando dijo el juez. La querida Arbeláez. En el fondo, Olenca Gutiérrez. Odeliz Rivas, que no. Nemesis Leal, que sí. Atacando el equipo del pompo Cordero con Nemesis. Linda asistencia. Se vendrá Mirka. Aquí está Ruiz, el remote. Desde el arco sacará Mario Luis Sánchez. Saque de meta. Plus Petrol para Alianza Lima. No quedaba cómoda, ¿no? Mirka Ruiz para sacar ese remate. Pero se va acercando Manucci. Y con, me parece, la mejor herramienta que tiene, ¿no? Que es justamente con el balón conducido. Y no, no de repente con... Ahí, se va a traer Manucci. Anticipo de Valentín. La querida, el Rayo Campo Verde. Nemesis Leal. Buscando por acá a Mirka Ruiz. Diga, profe. Nuevo saque lateral a Pronax. Mientras más se ordena Manucci, tiene la opción justamente de jugar con el balón conducido, ¿no? De organizarse mucho mejor y llegar más cómoda al ataque. Se fue sentando en la cancha del equipo de Cordero. Sí, porque la fricción también genera justamente que haya mucha imprecisión. En ambos equipos, en realidad. Pero ya pasaron los primeros cinco minutos. Los nervios ya quedaron de lado, ¿no? La imprecisión, la ansiedad. Ya nuevamente se meten en el partido. Y lo dijo Luz Campo Verde, ¿no? Dijo, sí, Alianza va a jugar con su público. Se va a hacer sentir linchada. Pero una vez que empiece el pintazo inicial, las cosas se ven en el rectángulo. La colombiana García, balón con Ochi Miranda. Hoy jugando como lateral por ese carril derecho. García equivocando la salida. Aquí está el rayo, aquí está Luz Campo Verde encarando a su marcadora. La pelota descansará por acá en Melicia. Aguilar, Némesis. En la escena leal va Manucci con Némesis. Melicia que no. Ha cortado Alianza, ataca la pelota. La bombardera Lúcar. Ganó la bombardera. El rechazo era de Olenca Gutiérrez. Miranda. Aquí está Ochi Miranda para las íntimas. Miranda, Arevalo. La ex de Sporting Cristal. Y la maniobra. La pasilla que no, otra vez Sandra Arevalo. Pelotazo largo para la bombardera Lúcar. Se resistía Katerin Bravo. El control de Armelá es falta, dijo el señor Ordóñez. ¡Lo retroceda Sandra! Qué compostura, ¿no? No sé, le digo. Han cambiado de posición Sandy Orador con Adriana Lúcar. La misma Orador fue la que le dijo. Pégate tú acá a la derecha, yo voy a entrar al medio. Y eso buscando generar una presión en la salida de Manucci. Llegará el pelotazo de Valentín. Otra falta más. Ahí en la zona de Ochi Miranda. Están anticipando muy bien las delanteras de Alianza a las defensas de Manucci. Y hay muchos errores también cometiéndose en la última línea defensiva de Manucci. Y es por eso también el cambio de posición y la precisión que nos hacía Dani. Algo le decía Campo Verde al señor Ordóñez, ¿no? Vanessa. Sí, 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 pero no logré ver bien, no logré leerle los labios en todo caso, pero se acercó al puente principal. Esa es la reiteración de faltas, ¿no? Porque se van acumulando ahí en esta zona. Porque es algo que también reclamaron desde la banca de Manucci. Ajá. Alianza defendiendo esta pelota parada para una visita, el pelotazo de Valentín y Sánchez. Tarea sencilla para Marjorie. Ya la ponía Morbita. La portera blanqueazul. Arbiláez, el control será de Virca Ruiz, atacando la ex atlético Trujillo, Virca Ruiz, como el desborde. Mano a mano ante la zurda Rosa Castro. Virca Ruiz se hizo de la pelota. Muy bien, Heidi Padilla. Saque lateral a Pronax a favor de Manucci, que se planta en Campo de Alianza. Heidi Padilla que vuelve a ser titular, ¿no? Recordemos que empezó la temporada siendo titular, pero luego perdió el titularato por partidos pasadas de revoluciones a veces. De acuerdo. Ya lo sabes el hashtag. Es final femenina por M Deportes. Para que seas parte de esta transmisión. Nuevo tino libre para Alianza. O para Manucci, digo bien. Acusa algo Sandy Obrador. A ver. Acusa la falta Virca Ruiz ahí. A juzgar por la repe yo no la vi, ¿no? Pero es cámara lenta, ¿no? Quizás la jugada, el desarrollo en vivo te dice otra cosa, ¿no? En la cámara lenta yo no vi faul. Pero la cámara lenta te distorsiona a veces las jugadas. Y cuadro por cuadro, como se dice televisivamente hablando. ¿El frame por frame? Ya, tú eres otro lote. Está como el English también, Horacón, ¿no? Los estoy viendo ahí en zona mixta. Pregúntale acá a Yamechil, ¿no? Olfain. Olfain, mi Sosa. Para darle otra vez Valentín Memelari. Aguarda la defensor, Olenca Gutiérrez. Seguimos en blanco. Valentín centro. Salió Sánchez. Oportuna. Aparición de la portera blanqueazul. Y acá la contra de Alianza. Será con la bombardera, con Lucar. Pase incompleto. Balón para Piaren y Valivia. Será comprometida por Lucar. Se la sacó muy bien de encima. Odalis Rivas. Comienza a desplegarse. Bravo por el sector izquierdo. Balón para ella. Cala 14. Bravo. Saca por acá la panita. Eiri Romero. Padilla. Némesis Leal. Y saque lateral a Pronax. Y Padilla tiene eso, ¿no? Que puede jugar por derecha, puede jugar por izquierda. Es una futbolista muy polifuncional. La número 17 de Alianza Lima. En la escena, Ochi Miranda. Para Alianza Lima. Cortaba Bravo. Nuevo saque lateral a Pronax. ¿Qué dice Samir? En la anterior se molestaba un poco con Yomira Tassilla. Porque le pedía que tenía que haber salido más rápido en esa contra de Alianza Lima. Miranda. La falta sobre Sandy. Que sigan, dijo el juez. Y la réplica. Ensayada por Melicia Aguilar. Acortaba a Évalo. Saque lateral a Pronax. Y entonces, ¿es el partido que esperábamos o no? Está bastante peleado, ¿no? En estos primeros minutos. De hecho, es un poco lo que habíamos comentado. Pero sí quisiera ver un poquito más de asociaciones. Un poco más de creatividad en ataque, ¿no? De ambos equipos. Mucho nervio de momento, ¿no? Sí. Atacaba en la pelota Catherine Bravo. Saque lateral a Pronax. Muy cortado. Muy cortado, muy friccionado. Que pasaba de largo Némesis. Y acá Alianza. Está buscando el primero de esta noche. En su casa, con su público. Se vendrá por acá el equipo de Samir Mendoza. Y lo apareció Manuel Valentín. Oportunísima, María. En ese momento mencionábamos la polifuncionalidad de Heidi Padilla. Y mira, hace un rato estaba por la banda derecha. Y ahora hizo un gran desborde por el sector izquierdo. Será saque lateral a Pronax. A imagen de la zurda Rosa Castro. Para hacerlo efectivo. Castro para las íntimas de la victoria. Iba por el balón. Sandra Arevalo. Yashenka Porras. Upa. Acusaba un golpe Yashenka. A ver. ¿Qué pasó Yashenka? Y de acá no vimos nada. Acá. Y se toma el rostro, ¿no? Es más abajo, ¿no? Sí, me parece que el impacto es abajo. El impacto de Tomateo. De acuerdo. Para sacarlo, Olenka Gutiérrez. Olenka Gutiérrez, sin destino. Saque lateral a Pronax. Dorador me parece que reclamaba una falta. Se acomoda. Otra vez Castro. Castro. Aguantaba Sandy. Sigue siendo lateral ofensivo para las íntimas. Saque lateral a Pronax. Castro. Dorador. Le falta. Ahora sí, tiro libre para Alianza Lima. Corner corto, ¿no? Decía antiguamente. Saludos para el máster Ramón Quiroga. Es verdad, ¿no? Un corner corto. Lindo balón. Seguramente será Sandra Arevalo. La misma Sandy Orador. Quien lo cobre. Pero todos conocemos a Sandy Orador. Le encanta hablarle a los árbitros también, ¿no? Venía buscando la falta también. Le da una palmadita, Ardoña, después, ¿no? Ojo con la presencia de la panita emelaria. Ojo con la presencia de la panita Romero Emelaria. La acomoda Sandy Orador. Que sabe mucho de jugar estas instancias decisivas. Del fútbol femenino en nuestro país. Fue con Sandra Arevalo, ¿eh? En el rebote. Se acomodan un poquito los gráficos. Y le pegará Sandy Orador. Va Alianza con Sandy. Centro. Se resistía por acá Manucci. Elevándose la bombardera. ¡A ver! ¡Palo! Se ha salvado Manucci. La tuvo Yajen Caporras en 16 minutos, por supuesto. La pelota parada es importante en el equipo de Samir Mendoza. La tuvo Yajen Caporras. Hacia el minuto 17 de juego, ¿no? De un balón detenido. Se equivoca. Creo que Piarelli Valdivia, la arquera de Manucci, duda en la salida. Y eso es aprovechado por Yajen Caporras. Y el palo le dice que no. Esta vez jugó para Manucci. Pelotazo para Lúcar. Sale Piarelli y salen también las defensas que estaban justamente en la línea del arco. Bravo. Anticipaba Ochi Miranda. Quería hacerse de la pelota Odalis Rivas. Sandra Arevalo. Buena salida de la número 10 de Alianza Lima. Se la robró Matasilla. Miranda que metía con todo. Para Lúcar. Para Lúcar. De acá Manucci. Con la aparición de Tomateo. Heidi Padilla. Maniobra de Heidi. El control es de la bombardera. Aquí está Lúcar desbordando. Haciendo las veces de Wynn. Aquí está Lúcar para todos ustedes. Frena Lúcar. Sigue Adriana. Saque lateral a Pronax. Minuto 17 del arranque en la victoria. Por ahora no tenemos goles en esta final de vuelta. Y tú disfrutas en la pantalla de Movistar Deportes. Final femenina por M Deportes. Ese es el hashtag. Para que seas parte de la transmisión. Miranda. El centro de primera. Así la puso en Juan para ubicarla. Heidi Padilla. El error atrás. Le va a quedar por acá Sandy Centro. Piarelli la dejó viva. Se ha vuelto a salvar Manucci. Y comienza a coquetear con el primero en el equipo de Samir Mendoza. Porras que mete. El rechazo posterior. Ataca la pelota Melisa Aguilar. Sale Marjorie. Aquí está Sánchez para Alianza. Otaní Rivas. Melisa Aguilar le ganó el duelo. Por ahora Ochi Miranda. El Rayo Luz Campo Verde. A ver si tiene zurda Luz. Aquí está Luz. Ahí está la zurda de Campo Verde. Atrapa Sánchez. Todos nos preguntábamos, ¿no? Creo que los todos nos hacíamos la pregunta si iba a pegarle zurda Luz Campo Verde. Porque había tenido en la final de ahí alguna alternativa. Pero por ser tan diestra, no la supo aprovechar. La pelota descansa en los pies de Virka Ruiz. Gana bien la zurda Castro. Se sintió adelantada, me parece, Virka, ¿no? Ya se venga, pica al espacio. La bombardera Lugar sale Piarelli. Sale Valdivia. Y algunos datos de Piarelli y Valdivia, compañeros. Es que es uno de los refuerzos para Manucci de esta temporada. Suma 450 minutos y cinco partidos. En cinco partidos fue titular. Ha dejado dos veces su valla invicta. Y ha recibido solo cinco goles. Ajá. La falta sobre Otaliz Rivas. Se desespera un poco el profesor Samir Mendoza. Porque realmente el aliento de sur se hace sentir tanto. Que a veces las jugadoras no lo escuchan. Cuando les llamo para darle indicaciones. Bueno, a eso también hay que acostumbrarse, ¿no? Contraparte, ¿no? Claro, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Te está amarrándolo. Se pasó María. En el ingreso Valentín. Para Carlos a Manucci. Pelotazo largo. A campo blanque azul. La controla por acá Carolina Arbeláez. La apertura de la colombiana. ¿Llega Virca o no? Se le fue. Saque lateral a Pronax. ¿Qué suplentes tiene Alianza Lima esta noche, Andrea Vela? En el banco de Alianza Lima está con el número uno, Ani del Carpio, Amparo Chuquival, Katerin Bringas, que fue titular en la ida, Alison Reyes, la capitana blanque azul, Carmen Quesada, Yanela Romero y Marisol Valderrama. Veamos esta acción de Yashen Caporras y la disputa con María Valentín. Lateral cobró Ordoñez. Saque lateral a Pronax. 21 minutos del arranque. Hasta aquí sin goles en Matute. Se acomoda Valentín en 21 minutos de este primer acto. Sandy Dorador se sacó de encima a Odalis Rivas. Balón para la bombardera. Aquí está Lúcar. Debe encarar, por supuesto, a Olenca Gutiérrez. Sigue Lúcar. Muy sola Lúcar. Lúcar. Paul. Aparece ahora por izquierda Adriana Lúcar complicando a las defensas de Manucci. Eran tres jugadoras que llega a pasar con facilidad Adriana Lúcar. Termina Odalis Rivas haciéndole la falta. Tiro libro importante para Alianza. Lindo balón detenido, ¿no? Me sorprende que sea Sandy Dorador y no Sandra Arevalo, ¿no? Que ha sido una constante a lo largo de la temporada. Pero, ¿por qué? Miren dónde queda Sandra Arevalo. Para el rebote. Así ha anotado varios goles. Debe ser algo que ha entrenado y ha trabajado también Samir Mendoza en estos días. Vamos a ver qué prepararon entonces. En ese laboratorio, Blanqui Morado. 22 minutos del arranque. Irá Sandy Dorador. Deja dos futbolistas Manucci para la contra. Mirka y Luz con poder. Para darle Sandy. Aquí está Dorador centro. Piarelli que va por la pelota. Piarelli. Valdivia. Saque de meta. Plus. Petrol. Se desmarcaba García. La pelota perseguida por la panita Romero. Y lo posterior con Lucar. Piarelli, ¿no Vanessa? Sí, por eso es que ahora sí autorizan el ingreso del cuerpo médico de Carlos Manucci para que atiendan a la portera de la visita. Ya están yendo, corriendo a paso rápido las encargadas de revisarla. Es en el hombro, ¿no? En el hombro derecho. El problema de Valdivia. Sí, así el gesto, ¿no? No sé si por la última acción que veíamos luego del cobro del tiro libre. Terminaba chocando me parece con Adriana en Lucar, pero ahora ahí tenemos la repetición. Muchísimas gracias. En realidad no veo el choque. De repente por la extensión que hace. Puede ser que se siga, ¿no? Por el esfuerzo. El rostro de Piarelli luego de esa disputa con Lucar es normal. No es de haberse sentido. Sí, sí. Por eso creo que con Janet coincidíamos, ¿no? Porque no hay golpe con Lucar. Sí, no hay impacto, ¿no? Las futbolistas de Alianza hoy están jugando con ese lazo rosa. Porque hay una campaña muy importante, damas y caballeros, que busca concientizar sobre la prevención del cáncer de mama. ¿No? Y el equipo Sport Boys ha donado sus camisetas para hacer estos lazos. Muy importante. Nos sumamos a la misma a visibilizar esta prevención del cáncer de mamas en nuestro país. Muy importante. Ahí lo lleva Lucar, precisamente. Ustedes chicas ya, ¿no? Su chequeo. El propio, digo, ¿no? Porque se comienza por ahí. Sí, se empieza por la prevención, ¿no? Para no pasarla mal después. Así que invitamos a todas que se hagan, justamente, su chequeo respecto. Sí, a veces el temor no deja que uno vaya, ¿no? Pero siempre hay que hacer el chequeo preventivo. Así que invitarlas a todas. Fue saque de meta. Plus Petrol. A favor de Manucci. De respuesta, Piarelli. Odalis Rivas. Una cortesía para que se venga Alianza otra vez con Yashenca. Porras, un recorte muy largo. Rivas, foul. Gol. Sí, y mientras atendían a Piarelli, compañeros, el pompo cordero llamó a Luz Campo Verde y a Virca Ruiz. Le pedía a ambas que jueguen más cerca, que se asocien un poco más en el área. De acuerdo. La perdida leal en salida. Castro. Ajá. La sutileza. Es Andra Arevalo, saque lateral a Bronax. Irá Rosa Castro para Alianza. Lo más clarito en 25 minutos. Esa ocasión inmejorable que dispuso Yashenca Porras y Marco Carlista. Demesis. Anticipaba Arevalo. Virca Ruiz. La colombiana Carolina Arbeláez o Dalís Rivas para superarla. Por ahí a Yashenca Porras. Claro, no puede mirar de a una, ¿no? La presión necesitaría ser en bloque. Sigue por acá Manucci con Nemesis. Lúcar para dar una mano en defensa. Muy bien. La bombardera. Miranda. Y ahora se vendrá Heidi. Él es en la padilla. Será secundada por Tassilla. Aquí está Heidi Padilla. La persecución de Caterin Bravo. Lateral sobre la izquierda. Pero en el fondo. Firme. Lo de Olenca Gutiérrez. Ganó la 3 de Manucci. Buena recuperación de la defensora de Manucci. Falta sobre Tassilla. Y esta sí es de Sandra, ¿no? Esta sí es de Sandra, claro. Y otro error de Caterin Bravo, ¿no? Que ya había ganado la posición. De hecho fue solidaria a su compañera. Y termina perdiendo un balón en esa zona picante del campo. Bueno, con un tiro libre de Dorador llegó lo más peligroso de Alianza. Pero tendrá un nuevo tiro libre, pero ahora a cargo de Sandra Arevalo. También subrió Sofía García. Las dos centrales de Alianza ahí. Aquí está Sandra Arevalo. Amigos de Movistar Deportes buscando el primero en la noche. De Matute centro. El control de Lucar. Se acomodó Lucar. Remató Lucar y Vandiria. ¿Qué suplentes tiene Manucci esta noche? Vanessa Herrera. Tiene a Madeleine Guamaní. A Yarit Salares. A Irina Cruz. A Carmen Campos. Selene Herrera. Sofía Pérez. Y Eben Pizango. Que llegó a reforzar en la parte final al equipo carlista procedente de Universitario de Deportes. Vuelve la colombiana García. A la defensa blan y azul. Arbis Láez. La puso en órbita para bajarla la zurda Castro. Ataca la pelota Sandy Dorador en ese duelo particular con María Valentín. Firme la 8. Será saque lateral a Pronax. Un detalle, José. En ese último balón detenido vimos subir a Sofía García. Porque Sanbir Mendoza llamó a Yomira Tassi. Y le pidió que ella no vaya al balón detenido. Que se quede marcando a luz campo verde. Esa era la respuesta. Qué tareita, ¿no? A marcar la radio. Gracias, Andrés, por ese apunte. Sí, sí. Será saque de meta plus Petrol. Ahí está la banca en pleno de Manucci. Una jugadora sin tía, me parece, Vanessa de Manucci. Sí. Y está el primer juez en contacto con el cuarto. Pero todavía no autoriza el ingreso del cuerpo médico. Veamos de quién se trata Valentín, me parece. Sí, ahora sí. Va a ingresar el cuerpo médico a atender a María Valentín. Que también es otro de los refuerzos de Manucci. Y era procedente de Sporting Cristal. Yo les cuento que conversaba con ella hoy día y le decía, ¿cómo van los nervios? Estoy tranquila, me decía. Bueno, no sé cuántas futbolistas de las 22, al menos que arrancan, se hayan enfrentado un marco como este. ¿No? Con lo que eso conlleva. Los nervios son parte también de la presencia de la hinchada, ¿no? Son 30.000 hinchas que están en la hinchada. Porque, Daniela, tú fuiste a la final del 2019. Sí, en el Estadio Nacional. Pero ahí se habilitaron solamente Oriente y Occidente. Ahí está la repetición de la jugada donde se siente María Valentín. Bueno, Yashenka Porras. Porras. Encima, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, está siendo atendida. En San Marcos, el año pasado, que estuvimos juntos, José, exagerando, serían 10.000. Pero en todos los casos, Marcos, menores a estas 30.000 almas. Y pensaba, en cuanto a tu pregunta, y de repente podía ser Sofía García o alguna de las colombianas, ¿no? Porque en Colombia sí se ha dado, no sé si 30.000 exactamente, han estado presentes ellas en un partido con este marco impresionante que tenemos hoy en Matute. Pero sí, con una... Además, Sofía García ha sido seleccionada colombiana. Bueno, Sudamérica va camino a Europa, me parece, ¿no? En cuanto a la efervescencia, al furor que ha causado el fútbol femenino. Hoy entramos en la historia, de todas maneras. Se toma su tiempo, Piarelli y Valdivia. Uy, llamó una compañera. Piarelli, la van a amonestar. Valdivia, Valdivia. Estaba complicada para sacar la pelota. Saque lateral a Pronax. Lo que pasa es que Alianza ha adelantado las líneas y está generando presión a la salida de Manucci. Entonces, por eso es que se vio obligada a tirar largo la pelota Piarelli y Valdivia. Final femenina por M Deportes. Ese es el hashtag para que sean parte de esta transmisión. Final de vuelta del fútbol femenino. Temporada 2022 por Movistar Deportes. Aquí está Sandra, le dio Arevalo y Piarelli. Inteligente lo que hace el equipo de Alianza Lima, ¿no? Porque si no se puede construir una jugada en ataque con la fluidez y con la asociación que debería tener una jugada en ataque. Entonces presionamos para que Manucci cometa el error y poder aprovecharlo. La apertura de Padilla es con Ochi Miranda. Pelotazo de la 8 para ubicarla en la bombardera. Sí, Adriana Lugar va la goleadora blanquiazul. Lugar, Tassilla. La pretendía Tassilla. Estiro de esquina. Herbalife Nutrition para Alianza. Y eso es una muestra que físicamente está impecable Alianza Lima. Trabaja mucho el físico del equipo de Samir Mendoza. Compañeros, solo para confirmar el dato de aquella final del 2019, 13.000 entradas se pusieron a la venta. Se pone el Estadio Nacional, un clásico. 2 a 1, ¿no? A favor de Universitario. Cindy Novoa anotó uno de los goles. Van a darle Alianza Lima con el envío de Arevalo Centro. ¡Gol! ¡Sandy, Sandy, Sandy! ¡Gol! ¡Sí, Dorador! ¡Gol! ¡De Alianza Lima! Lo hizo Sandy. Sí, lo hizo Dorador. Se vistió de 9. Normalmente asiste, normalmente ejecuta los tiros de esquina. Acá se puso la 9 de Lugar para decir que Alianza Lima en 31 minutos de este primer tiempo. Con su gente, 100 matute en la final de vuelta. Alianza Lima 1, Manucci 0. ¡Gol! ¡Herbalife! ¡Nutrición! ¡Sandy, Dorador! Bueno, hablábamos hace un ratito, ¿no? Con Janet y veíamos y decíamos a veces el balón detenido puede ser también una gran arma, una gran herramienta. Y así lo supo aprovechar Alianza Lima. Emocionadas a las lágrimas, Sandy, Dorador, con un marco espectacular. Además de las más resaltantes en este primer tiempo, también el equipo blanquimorado el día de hoy, Janet. Así es, pierde la marca, ¿no? Nemesis Leal y me parece que es también Valentín. Que dejan cabecear cómoda y con una muy buena técnica también pone el primero en el partido, Sandy Dorador. Protege su pelota, Ochi Miranda. La puso una falta. Ahí al ladito del señor Ordoñez. Manucci también, ¿no? Aquí está Bravo, la puso de primera. Ahí con Mirka Ruiz. ¡El rayo! No, 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 no. Adelantada Luz Campo Verde. Justo hablábamos de la reacción de Manucci. Bueno, esta fue una reacción rápida. Estaba en posición adelantada Luz Campo Verde. Acá tenemos... Sí, está totalmente adelantada. Sí, sí, sí. Está adelantada. La recontra adelantada. Sí. Como se dice, más adelantada que Japón. Pero bueno, habla de la reacción que ha tenido Manucci. Creo que eso va a poner más bonito el partido. Va a ser que se abra un poco más. De repente menos friccionado, que era lo que veníamos hablando. Sobre todo al inicio de este primer tiempo. Quería apoyarse Odalis Rivas. Saca Ochi Miranda. ¡Upa! No se complique Tomateo. Balón para Piareli Valdivia. Será comprometida por la bombardera Lucar. A dividir. Alianza con Tassilla. Heidi. Arbeláez. Acá la de Colombia. Amparándose Molenca Gutiérrez. Arbeláez. Tassilla. Se juntó con Heidi. Aquí estafadilla. Atacando alianza. Centro. Como venga. El desvío de Marbeláez y Valdivia. Ahora, la importancia de la pelota parada. En la ida y en la vuelta. Acá también para abrir el marcador. Tocaba Ochi Miranda. Silla. Será saque lateral a Pronax. Repercusiones en el banco local, Andrea Vela. Javier Mendoza volteó. Se abrazó con todos los integrantes de su comando técnico. Las suplentes también corrieron a abrazarlo. Y lo que hizo inmediatamente después del gol de Sandy Obrador, que fue el octavo para ella esta temporada en Alianza Lima, fue pedirles tranquilidad a sus jugadoras. Es el gesto que está restriendo en este instante también para manejar estos últimos minutos del primer tiempo. Nuevo saque lateral a Pronax. La encargada será otra vez Ochi Miranda. Miranda para las íntimas. Despliegue. Importante el que tiene Movistar Deportes para esta final de vuelta de la temporada 2022 del fútbol femenino. Con todas las cámaras, con todas las tomas, con todos los ángulos. Para vivir esta Alianza Manucci. Para mandarla, Katherine Bravo. Más atrás, por favor. Sí. Katherine Bravo. Rivas. Odalis. Para sacársela de encima, Nemesis Leal. Metía ante Ochi Miranda. Cobertura de Sandra Arevalo. Ahí ante Melicia Aguilar. Ganó Sandra. Ganó Arevalo. ¿Qué pasó? Calma, le dice Ochi. ¿Qué pasó? Desde el piso me parece que Melicia intenta trabar a Sandra Arevalo. Vamos a ver. Sí. ¿Qué se dijo en el banco, Carlista, luego del tanto de Dorador? Pidió mucha calma en Popo Cordero, que no mandó a calentar a nadie después del tanto y que felicitaba a sus dirigidas luego de la acción que, lamentablemente, para él, no terminó en gol de la posición adelantada de Campo Verde. La felicito a todas por la reacción. Iba por la pelota María Valentín a trabar con todo la ocho. Virca Ruiz será secundada por Nemesis Leal. Corta bien la alianza. Azurda Castro. Es un equipo muy largo, Manucci. Se ha separado demasiado sus líneas y por eso es que no puede tener la pelota. Le está costando tener una tendencia larga de balón. Algo que sí lo está haciendo efectivamente Alianza Lima. Miranda ganaba la pelota Melicia Aguilar. Campo Verde que no. Odeliz Rivas no pudo hacerse de la pelota. Padilla para Donador. Aquí está Sandy. La goleadora que tiene la noche en Matute. Saque lateral a Pronax. Sobre todo por derecha, en ataque, me parece que Manucci pierde bastante explosividad porque Virca Ruiz no es necesariamente de las delanteras que deciden muy rápido. Y no está apareciendo Virca Ruiz. Miranda adelantada a Sandy. Toma este tanto de Donador y gana Alianza y se proclama campeón del 2022. ¿Cómo la soltaron, no? Qué bien se suspende también Sandy Oro. El gesto técnico es notable. La celebración, esa estaba practicada. Bueno, eso también te marca la unión de grupo que tiene este plantel. No, y ayer cuando hubo el banderazo, la que le agradeció a los hinchas en nombre del equipo fue Sandy Oro. Líder indiscutida. Una de las tantas líderes que tiene este plantel de Zamir. Sacaba la colombiana Sofía García. Futurista tendida en la visita. Hay dos. En realidad, una de Alianza en Lima y otra de Carlos Manucci. Son dos. Primero cayó Luz Campo Verde. Sí, que sigue en el campo. Se toma el rostro. Aguanta el ingreso de la asistencia médica el señor Ordóñez. Me parece que ha tenido un arbitraje muy correcto hasta aquí. Coincido, José. Esa tarjeta amarilla a Tomateo, al inicio del partido, muy bien sacada. La meritaba. Sí, totalmente. La pelota en poder de Tassilla. Por la pelota, la colombiana Carolina Arbesláez. Nemesis Leal. Buscaba anticiparla Jairi Padilla. Se complicó la vida Manucci en salida. La bombardera para Sandy. O para Yashenka, digo bien. Aquí está el freno de Porras. Mano a mano ante María Valentín. Porras. Aquel centro para Lugar. Antes Pianelli. Valdivia. La puso en órbita la portera titular de Carlos Amanucci. García que no en el fondo, la panita Romero. Amparándose ahora en Marjorie Sánchez. ¡Sánchez! ¿Cómo te complica el rayo? ¡Opa! La frenaron a Luz. García. Saque lateral a Pronax. Es buena defensora Sofía García. Mucha sobriedad para situaciones comprometidas como esa. Donde era apurada por el rayo Campo Verde. Virca Ruiz. Ganó la zurda Castro. Que Alianza decide reforzarse con una central debido a la lesión de Alison Reyes. Que era la capitana y central titular dentro del equipo de Samir. Ahora eventualmente tendremos Reyes García. ¿O no? Bueno, para que pueda subir también, ¿no? La panita Romero. Se calentó Ordoñez. Compañeros. Sí. En Carlos Manucci, Carlos El Pompo Cordero mandó a calentar a Yaritza Lares. Ausente en casi un mes luego de su último partido contra la UCB. Ajá. Se alista entonces la ex Sporting Cristal. En Cristal jugaba más de atacante, ¿no? Acá ha hecho las veces de enlace. Correcto. Viste la 10 con Manucci. Se acomoda para ponerla en juego. Marjorie Sánchez. El pelotazo de la portera titular de Alianza Lima. Para bajar la némesis Leal. En la escena su socia Odalis Rivas. Leal. Por la pelota del rayo. Antes Marjorie. Siendo 40 minutos. Vamos. Siempre es a los 40, Daniela Fernández. No me mira así. La figura de este primer acto para usted es... Bueno, en realidad no solo por el gol, sino por todo lo que ha dado después de esto, te digo. Vale, acá va Virka para Manucci. Virka Ruiz se repone. Bien, Alianza, en su zona defensiva. Epa. Virka Ruiz. Valentín, que sigue con el mejor juez. Valentín. Comienza a picar Tasilla, anticipando Caterin Bravo. Porque ha quedado sentido Valentín. Melicia, Aguilar. Va Manucci con Melicia. Encanó Aguilar. Melicia. La pelota en poder ahora de Némesis. Virka Ruiz. La maneja la 33. Virka Ruiz. Sí, se paralizan las acciones porque como bien comentaba Daniela, hay una futbolista sentida de Carlos Manucci. Hace bastante rato está atendida en el campo, por eso es que... Sí, es María Valentín, Vane. Por eso es que me parece que van a autorizar el ingreso del grupo médico para atender a Valentín. La número 8. Le comete una falta, ¿no? Seguir y Padilla. Ahí está la chamalares. Ingresa el grupo médico, compañeros. Bueno. Y ya se venía quejando hace un rato de un golpe. María Valentín, para mientras atienden a la futbolista Manucci, decía, ¿no? Para mí. Para usted. Como dicen nuestros amigos del ángulo. Bueno, un saludo para ellos. Que sé que están enganchados a la transmisión. Me voy a quedar con Sandy Dorador. No solo por el tema del gol, sino también porque ha sido determinante. Jugando por el medio, jugando por ambas bandas, moviendo al equipo, hablándole a Ordóñez. Me voy a quedar en esta primera mitad con Sandy Dorador. Es en la rodilla derecha, ¿no? La dolencia de Valentín. Ahí está justamente. Pero sí hubo una falta. Una obstrucción de... Sí, le deja el cuerpo. Para usted, Jeanette Sousa. La figura de este primer tiempo es... Yo comparto Sandy Dorador, pero también incluyo a Adriana Lucar. Porque creo que es un poco también quien, juntamente con Sandy, comandan a este equipo de Alianza Lima. Y que tienen hoy toda la esencia que ha planteado Samir Mendoza. No es que justamente presionar y atacar. Pidieron Camilla, ¿no? Sí, van a pedir el cambio. Aparentemente hay una de las futbolistas de Manucci que está pidiendo el cambio. En este caso, Sanjito Mateo ingresa a la Camilla para retirar a María Valentín. Vamos a ver si es que va a hacer un retiro temporal o definitivo. Porque de momento no calienta a nadie más que Yaritza. Por el gesto, ¿no? Este dolor. Este dolor. Está llorando. Sanjito Mateo pidió el cambio. Hice el gesto. Bueno, en esa posición, Manucci tiene a Carmen Campos. Mucha preocupación, ¿no? Por parte del pompo cordero. Creo que María Valentín es de las piezas fundamentales. No solamente pierde a una defensora. Pierde a la dueña del balón detenido. Exacto. Y que se había sumado mucho el ataque, ¿no? Lo resaltábamos con gran personalidad. María Valentín. El gesto creo que nos hace pensar que no va a volver, ¿no? Una pena. Una pena porque se estaba jugando un muy buen partido. Era el número 8 de Carlos Amanucci. Ahora, lo que te da Campos es mayor seguridad defensiva, pero no sale mucho. ¿Qué necesita Manucci ahora? Revertir este marcador. Entonces, por un lado sí es una pérdida, sí. Mandaron a calentar a Selene Herrera. ¿Selene Herrera? Ajá. Te van a agregar 4 minutos en este primer tiempo, compañeros. ¿Alianza calienta a alguien, Andrea Vela? No, no ha mandado a calentar a nadie todavía, Samuel Mendoza. Pero sí me preguntaba hace un momento quién era la jugadora sentida de Manucci. Ok. Olenka Gutiérrez. La pelota en poder de Nemesis legal. Nemesis limpiando la cancha con Odalís Rivas. Los recursos de Odalís Rivas. Bala mediocampista Carlista Rivas. García que no. Y resuelve en el fondo la panita. Atacando Alianza con Yashenka. La maniobra por parte de Porras. Pelotazo largo. Siempre con Lugar. Siempre con la bombardera. Lugar. A medias leal. Arevalo. Apertura para Tassilla. Llega por acá Tassilla. La ganó Heidy. Va Alianza con Heidy. ¡Heidy! Heidy. Y Piarelli para evitar el segundo de Alianza. Qué mano que sacó la arquera de Manucci. Pero mira, inteligente Alianza. Porque ha aprovechado el espacio que ha dejado María Valentín en la defensa. Que es el sector derecho de Manucci. Por ahí nace toda la jugada. Y la verdad que espectacular la mano que saca Piarelli Valdivia. ¿No la tocó Piarelli? No toca Piarelli, ¿no? Ahí está. La rosa Piarelli. Parece, ¿no? Parece que termina rozando la pelota. Porque dieron saque de meta Plus Petrol. Apertura con Nemesis. Se juega sus últimas cartas el equipo del Pompo Cordero. En este primer tiempo con Nemesis Leal. Palón para el Rayo. El control de Luz. Encaró Luz. Campo Verde que caía lícita. Rivas. Se la ha sacado de encima. Yomira Tassilla. Gutiérrez. Tassilla. Arevalo. La pausita de Sandra. Y la veo a María Valentín de pie. Me parece que van a aguantar el cambio, ¿no? Por la proximidad del descanso. ¿No? Pareciera, Vanessa. No, porque ya se acerca la número 18, Selene Herrera. Con la cartilla en mano para hacer efectivo el cambio. Rivas. Upa. Rivas. Saca Hochi. Saca Miranda. Saque lateral a Pronax. A ver. Está bien, dice Valentín. Sí, por eso es que aguantan el cambio. Se acerca una de las asistentes del campo. Un poco cordero porque van a aguantar el cambio. Ya no va a ingresar, en todo caso, Selene Herrera. Vuelve al campo. No, todavía tengo 20 sobre 20 en vista. Me doy cuenta, ¿eh? Porque está en el fondo, María Valentín. No sé cómo la viste. Ahí está Valentín. El descanso será clave. Ah, y se quiere ir en la final. Ah, bien. Pero además, como decías tú, José, ¿no? Ya se viene el descanso, el entretiempo. Ahí la pueden atender y, bueno, realmente ver si puede continuar. Y evaluar mejor. Sí, con más. Con más tranquilidad también, ¿no? Ahora, a veces en esa espera, llega una acción que, ¿no? Derive Mungoli. No, y a veces en caliente uno no siente tanto también. También. La adrenalina de la final. Y se sabe importante también. María Valentín. Irá Virca Ruiz para darle este tiro libre. A favor de Manucci. Melcierre. De este primer tiempo en Matuto. Alianza uno. Por ahora cambió Manucci. Cero centro. Y quedó al rayo. Uh, 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 uh. O al menos sabe. Surda. Sabe que es su deuda pendiente, ¿no? A través de la entrada. Bajar. Porque, claro, sí. Manejar a los dos perfiles. Bueno, podía controlar si no el balón, ¿no? No sacar el premate. Sentida Castro en Malianza. ¿Cuánto desgaste también físico en esa primera mitad? Bueno. Aquí en cabina, mis compañeras se quedaron con Sandy y con Lucar. La figura para Andrea Vela en este primer tiempo es... Sandy Dorador. Me quedo con Sandy Dorador. Más allá del gol, le he visto mucho entero durante estos 45 minutos. La elegida de Vanessa Herrera es... Yo quiero mencionar a Sandy, pero... Se vuelve loco, Cordero. Sí. Sí, y hace rato preguntaban cuánto tiempo le faltaba el partido. Pensando, evidentemente, en María Valentín. Bueno, sí es riguroso Edwin Ordóñez. 30 segundos, ¿no? De acuerdo. El saque lateral a Pronax a cargo de Ochi Miranda. Arbeláez. Bravo para Manucci. Odalis Rivas. Bravo. Saca por acá la panita. Pocas veces le vi un rechazo así. Por eso se ríe también. Es calidosa, es técnica. La aguanta por acá el rayo. En la escena luz campos verde la quiso dibujar a la Navy. La panita Romero. Damas y caballeros. El señor Edwin Ordóñez dice que en Matute se acabaron los primeros 45 minutos con gol de Sandy Dorador. Luego de un tiro de esquina, gana el local, gana Alianza. Y hasta aquí se proclama como el bicampeón del fútbol femenino en el Perú. Alianza 1, Manucci 0. Nosotros a la pausa. Venimos. Si te cansaste de ver videos en la pantallita de ese cel, ¿qué esperas para renovarlo con el celebratón Movistar? Llévate equipos con la pantalla que tanto quieres a 0 soles de inicial y en 12 cuotas sin intereses. Pídelo en nuestras tiendas o con delivery gratis en Movistar.com.p. Movistar. No te atraques. Cae. 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 Las probabilidades le dan emoción a la vida. Juega. Betson, tu sitio de apuestas online. Somos el equipo que produce el gas de camisea, generando cada día la energía que el Perú necesita. Somos un equipo que solo conoce una forma de trabajar. Todos juntos. Por eso, unimos nuestra energía a la de los que dan todo en la cancha. Energía para todos. Porque con energía ganamos todos. Plus Petrol. La energía del fútbol nos une. El partido más importante de mi vida lo jugué cuando elegí hasta dónde quería llegar. Porque entendí que solo dependía de mí. Debí estar listo para superar los retos, entrenar más duro y mejorar mi alimentación. Yo amo el fútbol. Por eso elegí el camino que me hace feliz. Yo elegí Herbalife Nutrition. Para mejorar mi rendimiento y estar preparado para alcanzar mis sueños. Ahora te toca a ti. Elige tu camino. Contacta a un distribuidor independiente o ingresa a Herbalife.com.p Estamos de vuelta amigos de Movistar Deportes. Se realiza el show del entretiempo, pero corresponde ver lo mejor de los primeros 45 minutos. Alianza está aquí. Es el campeón del 2022. Se los va a contar Daniela Fernández junto a Yanet Sosa. Esto pasaron el primer tiempo. Así es, José. Bueno, veíamos ahí el pitazo inicial. Lo veíamos a ambos técnicos. De hecho, Alianza Lima arrancó mejor y terminó de mejor manera. Incluso este primer tiempo donde Manucci lo conversábamos con Yanet. Los primeros minutos se sentía mucho nervio, mucha ansiedad. Y eso creo que fue totalmente claro cuando Angie Tomateo ve la primera tarjeta amarilla. Esta era una de las clarísimas, Yanet, que iba a tener Alianza Lima en un cabezazo de Yashenca Porras. Donde duda Piarelli Valdivia. Se queda enganchada a la defensa de Manucci. Y el palo termina jugando a favor del equipo visitante. A decirle que no. Y acá llega el gol, Yanet, ¿no? Luego de un balón detenido, muy bien cobrado por Sandra Arevalo. Y mejor el cabezazo de Sandy Dorador. Así es, muy buen gesto técnico de cabeza de Sandy Dorador. Pero se descuida la defensa de Manucci, que en realidad había cometido ya varios errores hasta ese momento del primer gol del equipo local. Errores en defensa. Errores también, me parece, en construcción de jugadas en ataque. Manucci termina muy desconectado en su intención de anotar. Y esa es la respuesta de Manucci, ¿no? Si bien es cierto, Luz Campo Verde... Reacciona inmediatamente, ¿no? Después del primer gol. Y Luz Campo Verde estaba en posición adelantada. Acá lo tenemos clarísimo. Súper adelantada. Súper adelantada. Así que muy bien anulado el gol. Pero la importancia de la respuesta. Vamos a ver qué va a plantear el pompo cordero para esta segunda mitad. Si vuelve María Valentín, que es una de las más destacadas que tiene en ataque Manucci. Para mí particularmente, Virca Ruiz debería aparecer más. Luz Campo Verde está muy sola. Exacto. Y creo que recae mucha... Toda la presión en ataque y la del gol, la responsabilidad, la tiene Luz Campo Verde. Y creo que ese es el error, Manucci. Porque tiene otras opciones también en ataque. Solo que el equipo termina muy desconectado con esa intención de anotar. Y es ahí que pierde oportunidades. Se ha hecho muy largo, Manucci. Debe juntarse un poco más porque Alianza está presionando la salida. Es un error que arrastra también de otras fechas. Ha sido una constante. Es verdad. Pero todavía tenemos 45 minutos más. Señores, la pausa. Venimos con números y mucho más de esta final de vuelta. Alianza 1, Manucci 0. Somos el equipo que produce el gas de camisea, generando cada día la energía que el Perú necesita. Somos un equipo que solo conoce una forma de trabajar. Todos juntos. Por eso, unimos nuestra energía a la de los que dan todo en la cancha. Energía para todos. Porque con energía ganamos todos. Plus Petrol. La energía del fútbol nos une. El partido más importante de mi vida lo jugué cuando elegí hasta dónde quería llegar. Porque entendí que solo dependía de mí. Debí estar listo para superar los retos, entrenar más duro y mejorar mi alimentación. Yo amo el fútbol. Por eso elegí el camino que me hace feliz. Yo elegí Herbalife Nutrition para mejorar mi rendimiento y estar preparado para alcanzar mis sueños. Ahora te toca a ti. Elige tu camino. Contacta a un distribuidor independiente o ingresa a Herbalife.com.p No te atraques. Cae. 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 Cae, 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 cae. Las probabilidades le dan emoción a la vida. Juega. Betson, tu sitio de apuestas online. Si el volumen de tu cel se escucha rico, un trabajito, mejor renuévalo con el celebratón Movistar. Llévate equipos a cero soles de inicial y en doce cuotas sin intereses. Pídelo en nuestras tiendas o con delivery gratis en movistar.com.p. Movistar. Desde que tenemos seis años, nos han dicho que el fútbol es un deporte de chicos. Pero para nosotras es nuestro sueño. Y nos reforzamos al máximo para llegar a nuestra meta. Jugar en las grandes ligas del fútbol femenino. Tener una vida más activa y saludable. Estudiar. Cada pequeño cambio que realizamos a lo largo de nuestra vida. Nos ayudó a alcanzar nuestra meta. Y si nosotras pudimos, tú puedes. Contacta a un distribuidor independiente o ingresa a Herbalife.com.p. Estamos de vuelta, amigos de Movistar Deportes. Vamos con un par de apuntes a cargo de Andrea Vélez y Vanessa Red antes del arranque de la parte final. Andrea, vamos con el local primero. Sí. O sea, te cuento que las futbolistas de Alianza Lima, las suplentes, se quedaron calentando. Están haciendo trabajos con el balón. Entre ellas, Alison Reyes, que se ha unido a los trabajos precompetitivos. Pero la que está haciendo un trabajo diferenciado con el preparador físico es Yanela Romero, la futbolista que arrancó de titular en el partido de ida ante Manucci y hoy estuvo en el banco de suplentes. Así que muy probablemente la vamos a ver en el segundo tiempo. Y en Manucci, Vanessa Reda. Todas hacen trabajos físicos. La única que hace un trabajo diferenciado y que va a hacer el cambio en el arranque de este segundo tiempo es Yaritza Lares. Es probable que sea por némesis leal. De acuerdo. Estefanía Chau está como un francés, me parece, ¿no? Creo. ¿Puede ser? Sí. Estefanía Chau. José, sí. Bueno, estamos acá con nada más y nada menos que Daniel Marquina. Daniel, te he visto gritar el gol de Alianza Lima, pero como nunca te he escuchado gritar, ¿eh? Estoy feliz. A la parte de la fiesta es increíble, ¿no? Es una fiesta única y que me da gusto por el fútbol femenino. Sí, en verdad. 30.000 almas aquí alentando. Un récord histórico. Y, bueno, además, para las chicas de Alianza y para las chicas de Manucci debe ser un marco hermoso. Sí, yo siento por los dos equipos que tienen la presión y también el marco bonito de esto, ¿no? Tengo miedo que nos agarre la Kiss Cam y... Oiga, espera. No, no. Oye, no, escúchame. Es que aquí no hay Kiss Cam. Aquí hay Dance Cam. Sí. Sí. Bueno, le meto, le meto. Le meto a la de Aldair, mirá. A ver, a ver. La Marquina lo ha detectado la merluza cam. Ah, me dice... Mira, me dice de Inerno que te han detectado la merluza. ¿Cómo es eso? No, jamás. Explícale al público, por favor. Es mentira. Siempre me están tratando de... Bueno, de asociarme con que soy un merlucero. Eso es mentira. Ah, quiero saludar a Ferretería. No, mentira. Listo. Bueno, ahí está. Vamos a cerrar con un baile. Uno, dos, tres. Eso. Eso. Muy bien. Amigo Daniel Marquina, amigo de la casa, junto a Estefanía Chao. Vamos a ver números. ¿Qué les parece de lo que nos dejó el primer tiempo con esa victoria parcial de Alianza Lima? Gracias al tanto de Sandy Torador. Seis y tres en cuanto a los remates totales. Una sola amarilla. Me la arranca y el compromiso bien sacado por el señor Ordoñez. Hasta aquí sin expulsiones. Ocho y seis se repartieron las faltas. Uno y uno en cuanto a los tiros de esquina. A través de uno de ellos se abrió el marcador por ahora. Uno y uno también en lo que significan los fueras de juego. La tuvo más Alianza. 53% para el equipo de Samir Mendoza. Pausa. Venimos con el complemento. Se resuelve el campeonato 2022 y tú lo vives, lo disfrutas. ¿Dónde más en Movistar Deportes? Venimos. El partido más importante de mi vida lo jugué cuando elegí hasta dónde quería llegar. Porque entendí que solo dependía de mí. Debí estar listo para superar los retos, entrenar más duro y mejorar mi alimentación. Yo amo al fútbol. Por eso elegí el camino que me hace feliz. Yo elegí Herbalife Nutrition. Para mejorar mi rendimiento y estar preparado para alcanzar mis sueños. Ahora te toca a ti. Elige tu camino. No, contacta a un distribuidor independiente o ingresa a Herbalife.com.p Si te cansaste de ver videos en la pantallita de ese cel, ¿qué esperas para renovarlo con el celebratón Movistar? Llévate equipos con la pantalla que tanto quieres a 0 soles de inicial y en 12 cuotas sin intereses. Pídelo en nuestras tiendas o con delivery gratis en Movistar.com.p Movistar No te atraques. Cae. 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 Cae, 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 cae. Las probabilidades le dan emoción a la vida. Juega. Betson, tu sitio de apuestas online. Somos el equipo que produce el gas de camisea, generando cada día la energía que el Perú necesita. Somos un equipo que solo conoce una forma de trabajar, todos juntos. Por eso, unimos nuestra energía a la de los que dan todo en la cancha. Energía para todos. Porque con energía ganamos todos. Cruz Petrol, la energía del fútbol nos une. Desde el lunes 10 de octubre, vuelve la técnica, la velocidad y los partidazos que solo se ven en la Superliga Profesional de Fútbol 7. Los equipos vuelven a la cancha para luchar por la Corona 2022. Y en Movistar Deportes, te llevaremos los mejores partidos. Celebra, disfruta y emocionate con la Superliga Profesional de Fútbol 7. Solo por Movistar Deportes. Este 13 de octubre, tienes una cita con las artes marciales mixtas. Regresa, reto de campeones, en su tercera edición para promocionar a los nuevos talentos del MMA. En la pelea estelar, Joshua, el chocolate mego, sacará cara por el país ante el ecuatoriano Jan Tejena en el duelo por los 57 kilos. Y en la final del GP de peso mosca, Alan Lavala Sosa y Marcelo Maquiavelo se medirán en un duelo que permitirá al ganador debutar en un combate profesional en el FFC. No te pierdas los 11 combates de la velada. Este 13 de octubre, desde las 7 de la noche, solo por Movistar Deportes, la casa de las MMA. Estamos de vuelta amigos de Movistar Deportes, seguimos en vivo y en directo en una jornada histórica para el fútbol femenino en nuestro país. Este marco con 30.000 almas significará un antes y un después en este desarrollo, en este crecimiento de la rama femenina en cuanto al fútbol. Se refiere, sale la terna arbitral. Ya lo había hecho el equipo de Samir Mendoza, con esta mini entrada en calor. Aguardamos aún por Manucci, ¿no? Y aguardamos también por las novedades, por el estado de forma de María Valentín. Saber cómo fue ese descanso para ver si puede continuar o darle su lugar a Selena Herrera, en este caso porque fue la que calentó cuando se dio la lesión de Valentín. O se ingresa Carmen Campos, ¿no? Que por perfil debería ser su reemplazante. Quiero ir con Vanessa Herrera porque veo que hay una futbolista de Manucci con la boleta en la mano, me parece que es Yaritza Lares. Sí, Yaritza Lares, que está como bien marca Daniela con el boletín porque va a ser su ingreso y va a ser el primer cambio Plus Petrol para Carlos Amanucci. El cambio va a ser por María Valentín, finalmente. Bueno, cambio ofensivo, lo necesitaba Cordero. Una pena lo de María Valentín porque lo decíamos, ¿no? Ha sido una de las futbolistas más determinantes en Carlos Amanucci. Y bueno, Yaritza Lares, se juega todo por el todo el pompo Cordero en este segundo tiempo. Y es lo que pide el partido también, ¿no? Por el marcador, 1 a 0 en Matute, Alianza haciendo superior. Creo que todos coincidimos en eso. En los primeros 45 metió mucha presión en ataque. Me parece que también organizó mucho mejor el juego. ¿Qué pasa por ahí? Tenemos en imágenes a Yaritza Lares. Ahí de ahí que nos cuente, bueno, qué es lo que viene sucediendo. Cuando hay futbolistas también de Manucci entrando en calor. Ya las chicas de Alianza Lima. Sí. Con la disposición en la cancha. Hay problemas en Occidente. Sí, hay problemas, compañero. Hay problemas en Occidente por lo que ha tenido que intervenir la seguridad. Era un altercado entre los hinchas de Alianza Lima y miembros de la delegación de Carlos Manucci. Sí. Y es por eso que ha intervenido el cordón de seguridad para poder separarlos y se pueda reanudar al partido, ¿no? Porque eso es lo que está retrasando también, que se reanude el encuentro. Sí, lo que yo puedo escuchar desde hace bastante rato son insultos, provocaciones hacia Luis el pompo cordero, hace rato incluso, pero esto ya parece que se salió del control. Esperemos que vuelva la calma, ¿no? Sobre todo para... Es un lindo espectáculo el que hemos estado viviendo desde la previa, con todo. Así que esperemos que vuelva la calma. Vanessa, confirmanos por favor el cambio. Sí, confirmado el cambio entonces, cambio plus petrol para Carlos Manucci. Ingresa al campo Yaritza Lares con la camiseta número 10 por la número 8, María Valentín. Coincidentemente, ambas refuerzos procedentes de Sporting Cristal de esta temporada para el equipo carlista. Si Manucci perdió pegada en los tiros libres con Valentín, con Lares lo recupera. Y además tiene gol la chama. Pero va a descuidar un poco el tema defensivo y con una ofensiva tan determinante, tan potente como es Adriana Lúcar, la misma Sandy Obrador, Shashenka Porras, a quien tenemos en imágenes. Hay que tener cuidado. Pero bueno. Además, uno de los puntos a corregir en cuanto a lo que ha pasado en el primer tiempo es justamente los errores defensivos de Manucci. Entonces vamos a ver cómo lo replantea el pompo cordero en esta segunda mitad. Bueno, pero no hay mañana para Manucci, ¿no es cierto, Yaneth? ¿Es hoy o es hoy? O sea, son estos 45 minutos. Exacto. Así es. Bueno, ella tiene que aparecer más, ¿no? Hablamos de Virca Ruiz, exatlético Trujillo, llegó a reforzar a Manucci desde el hexagonal final. Dani. Sí, Dani. Cortito nada más porque Virca Ruiz ha llegado a modo de préstamo a Manucci, ¿no? Pero sé que pagaron por ella, ojo, ¿ah? Sí, sé que... La información que tengo y que me la dieron incluso en la final de ida en Trujillo es que ella está a préstamo. Sí, sí, sí. Igual hubo un pago económico por Virca Ruiz para que pudiera vestir la camiseta de... Sí, sí. Ahorita me acercaba. Perdón, en todo caso, te interrumpía brevemente. Está loco, Cordero. Está pidiendo, sí, a su gerente deportivo que salga rápido del campo para que el juego se reanude. Él estaba en la banca, pero el cuarto árbitro se acerca a indicarle que él no puede permanecer ahí. De lo contrario, no arranca esa segunda etapa. Por eso es que se molesta el pombo Cordero. Bueno, y con justa razón, ¿no? El técnico de Manucci. Lo que sucede, compañeros, es que la delegación de Manucci estaba ubicada en Occidente cuando arrancó el partido. Entonces, para la reanudación también tenían que ir a la misma posición, pero con todo este altercado ya no van a poder estar ahí y es por eso que les están pidiendo que se retiren de la cancha. Correcto. Las chicas se enfrían, por favor. Vamos. Ahora sí, Edwin Ordóñez marca el arranque de la parte final. Final de vuelta entre Alianza y Manucci. De momento, el equipo de Samir Mendoza se proclama bicampeón del fútbol femenino en nuestro país en el año 2022. Con gol de Sandy Dorador. La primera parte de Alianza está aquí. El mejor de todos en esta temporada. Sofía García, la de Colombia, amparándose en Marjorie Sánchez. Así la ponía en órbita. No podía manejarla la colombiana Arbeláez. Arrancando Manucci con Odalís Rivas. Odalís Rivas. Trago y ganó. Aquí está Odalís Rivas. Para que se venga el equipo carlista con la aparición de Melicia Aguilar. Mano a mano ante Ochi Miranda. Melicia Aguilar. Odalís Rivas. Los recursos de Odalís Rivas. La Josa es una buena opción porque tiene que pegarle al arco. Si no, ¿cómo sacas a la defensa de Alianza si no le pegas? Lúcar protegiendo su balón. El rechazo de Némesis Leal. Saque lateral a Pronax. Ha quedado sentido en la futbolista de Carlos Manu. Ochi es la número 3, Olenca Gutiérrez. Quedó mal luego de un cheque con Adriana Lúcar. Qué fuerte la bombardera. A ver. Ay, puta lícita. Por el balón. A la hora que cae. No, es por eso se ha agarrado el brazo. No, pero si rebota así es porque Lúcar. No, no. Adquirido en la pasada Libertadores. Lo pone de manifiesto acá también. En el contexto local. Más atrás le dice Manemesis. Dale, carajo, dale. Aquí está Leal. Yarit Salares a trabajar con Adriana Lúcar. Y que además, José, fue la primera participación de Alianza Lima en una Copa Libertadores y llegó hasta cuartos de final. Tuvo una muy buena campaña. Ganó dos partidos en la fase de grupos y en cuartos fue eliminado por Flamengo. Y además ya está definido el grupo, ¿no? Del campeón de esta temporada. El campeón de Perú integrará el grupo D junto a Deportivo Lara de Venezuela, Santiago Morning de Chile y América de Cali de Colombia. El debut de Perú, o en todo caso del campeón peruano, será el 14 de este mes frente a Deportivo Lara. La Copa Libertadores se va a desarrollar en Quito, Ecuador. Y arranca el 13. Arranca el 13. O sea, es ahorita nomás a la vuelta de la esquina. Era un poco lo que se hablaba, ¿no? Por eso de la extensión de las finales. Pero lo importante es que van a llegar con ritmo de competencia. Aguilar. Y ese control se hizo de la pelota Ochi Miranda. La panita Romero. La soltaba Dorador. Que chico, dijo el juez. Porque se viene a alianza con Heidi. Ahí hizo Picara Padilla. También Balucar. En el fondo, Piarelli Valdivia. Final femenina por M Deportes. Ese es el hashtag. Para que seas parte de nuestra transmisión. Miranda. La panita. Balón para que surja. Chasenca Porras. Arbeláez. La salida a cargo de Tomateo. El control de Carolina o de Yarit Salares. Picara por la pelota. Melicia Aguilar. Sánchez. Y bien camina el área, ¿no? Marjorie. Una de sus fortalezas. Qué buena lectura que tiene para anticiparse a lo que propone el rival. El pelotazo de Marjorie Sánchez. A dividir. Y el saque lateral a Pronax. A favor de Manucci con Catherine Bravo. La rebotaba el rayo Luz Campo Verde. Luka. Dorador. Yashenca Porras. El anticipo era de Tomateo. Castro. La recoge Sandy. Para habilitarla por acá. Encaró por acá. Alianza. El remate. Gol. Padilla. Gol. Gol. Y Alianza Lima. Vesteja a Matute. Vesteja toda la victoria. Porque su equipo, si Alianza, está cada vez más cerca de coronarse. Vicampeón del fútbol femenino en el Perú. Heidi Padilla. El apellido del gol. El nombre del gol. Gol. A Pronax. Damas y caballeros. Esto está 2 a 0. Cada vez más resuelto el trámite. Compañera Padilla. Qué pase que le pone Sandy Dorador a Heidi Padilla. La verdad. Para definir de gran manera. Con muy buena zurda. La número 17. De Alianza Lima. Lo decíamos. ¿No? Perdió defensa con la salida de María Valentín. Manucci. Esto ha sido aprovechado por Alianza Lima. Que se pone adelante 2 a 0. Buen gol. Buena definición. Cruzada para Heidi Padilla. Más allá de la salida de Valentín. Creo que hace rato ya cometía errores en defensa. Manucci. En esa oportunidad regresaba la última línea defensiva del equipo del Pompo Cordero. Disconforme por lo que vemos en imágenes. Con la participación de su equipo. El gol. Hermalife Nutrition. Para establecer este 2 a 0. Ben Matute. Gol tempranero. Con lo que eso significa Udalis Rivas. Es la portadora del balón. Falta. Derribada con falta por Arevalo. Si algo le faltaba a Heidi Padilla en este partido era su gol. Porque ha defendido. Ha atacado. Ha trabajado bastante. Antes. Merecido. Merecido para Padilla. Ahora. Y no es casualidad. Como marcaba Daniela. Donde se gesta el gol. Donde se finaliza esa jugada. En la zona que ocupaba Valentín. ¿No? Qué bonito se puso el estadio. ¿Verdad? El hincha de Alianza es muy involucrado con su equipo. La verdad. Felicitar al hincha de Alianza Lima. Parabrisas. ¿No? Diría Daddy. 52 del agregado. Ya viene. ¿No? Pronto. Eso te iba a decir José. El remate. José. Tienes el calendario. Pero. Lo que pasa es que uno de los temas de este último tramo de la liga femenina. Era encontrar el escenario a la final. ¿No? Sí. Bueno. Será motivo de conversación. Porque después de que me enteraba algunas cosas definitivamente. No me digas. Falta de planificación también fue lo que hubo. Fue saque de meta. Plus Petrol. Alianza buscando el tercero. Con la bombardera. Lucar. Que caía. José. Sí. Después del segundo tanto de Alianza Lima. El pompo Cordero mandó a calentar a la número 7. Irina Cruz. Que hace ya los trabajos precompetitivos. Con Cruz también. Varía una futbolista con gol. Otra muestra de que va con todo. Todo o nada. Claro. Mira. A estas alturas. Perder por dos. Perder por tres. Ya. Algo que quiere lograr también el pompo. ¿No? Aunque sea un gol. Buscando la pelota. Esta silla le queda Sandra. Arrémalo. Piarelli. Valdivia en dos tiempos. Le puso suspenso la portera. Carlista. Valdivia. A dividirla. Para la visita. La chamalares. Apertura con Odalis Rivas. Iba a su encuentro. Chimiranda. Saque lateral a Pronax. Odalis Rivas. Felicia Aguilar. Con este tanto, compañeros. Heidi Padilla. Ha sumado siete tantos en esta liga femenina. Y es además el segundo gol que le marca en la temporada a Carlos Manucci. También lo hizo en la fecha uno por el hexagonal. En el que ganó Alianza Lima por tres a uno en San Marcos. Qué pelotón que le puso Sandia a Padilla. Gol y asistencia para las siete blanquiazul. Arbeláez. Con esa conducción. Saca Sandra Arébalo. Ahora lastimada otra futbolista en Alianza. Sí, me parece que es Sofía García y han pedido la atención médica para la jugadora. Buena definición de Padilla, ¿no? Porque casi cayéndose. Es incómoda, sí. Sí, sí, sí. Por eso recurso. Es más de zurda. De zurda. No soy a diestra. Es muy completa Padilla, ¿no? Que ya llegó la temporada anterior a Alianza Lima. Y es una de las futbolistas que tiene contrato profesional en el equipo de la victoria. Y hace poco que conversé con ella en la previa de la primera final. Me dijo que una de las futbolistas con la que mejor se entendía era Sandy Dorador. Bueno, coincidencia con Sandy. Estamos viendo que es verdad. Bueno, Sandy tiene magia en los pies, ¿no? Y bueno, el día de hoy gol de cabeza también. Compañeros. Sí. Veo a Alison Reyes quitándose el chaleco y la casaca para sumarse a los calentamientos de Alianza Lima. Hay cuatro jugadoras que ya están realizando el trabajo precompetitivo. Ellas son Amparo Chukival, Katerin Bringas, Carmen Quesada y Yanela Romero. De acuerdo. Iría la vuelta de Alison Reyes. Y en qué partido, ¿no? En qué partido, ¿no? Y en qué momento. La pelota en poder de Yarit Salares. ¡Todo balón! Que sí condijo el juez porque se viene Alianza ahora con el arranque de Yashenka Porras. Aquí está Yashenka solo contra el mundo. El freno. Buenísimo ante Némesis. Otro freno más. Yashenka. ¡Ah! Guardaba Luka, Remelaria. Para sacar la Manucci que lo está pasando mal en defensa, ¿no? Ya dando licencias. No le queda de otra. Miranda. El remate y Tiareli. Yashenka Porras, otra de las futbolistas que viene trabajando también bastante en este partido. Desde que arrancó, ¿no? Desde haber tomado la responsabilidad de arrancar como titular también en esta final tan importante. Arbeláez para Rivas. Arbeláez para que pique al vacío el rayo Luz Campo Verde. Veremos si hay una luz de esperanza para el carlista de la mano de Luz Campo Verde. Quería asociarse con la Chama Lares. Espeje Blanque Azul. Pensé que la terminaba el rayo, fíjate. Y eso que no salió. Aquí está Nucar, mano a mano, para enfrentar la Olenca Gutiérrez. Nucar. La perdida la bombardera por el balón, Katherine Bravo. Traba con todo. Muy bien Sandy. ¿Saben qué es lo que empieza a suceder en Manucci? El desgaste físico, porque están defendiendo más que teniendo el balón. Entonces están cansando más las futbolistas del pompo cordero y se nota. Y dejando más metros a sus espaldas. Y es un equipo que se acomoda mejor con el balón. Justamente le gusta construir las jugadas, acercarse poco a poco en el campo y no mandar pelotazos, por ejemplo. No friccionar mucho, ¿no? Entonces está bastante incómodo. Tassilla para Lucar. Lucar para Tassilla. Cayo Mira. Elabora alianzas a qué lateral a Pronax. Final femenina por M Deportes. Ese es el hashtag para que seas parte de la transmisión. Caillard Veláez. La falta sobre la colombiana. Paso. Se calienta los ánimos. Interrumpen este tiro libre de las carlistas. Rivas. Lares. Yaritza Lares para ubicarle al Rayo Campo Verde. Quería juntarse con Melicia. Ahí la estaban tomando a la 29. La panista Romero. Quizás en una función menos virtuosa, ¿no? Donde luce menos, pero qué efectiva que es. Qué efectiva que es. Innecesaria. El día de hoy han anulado a Luz Campo Verde y a Virca Ruiz. Me gusta más como mediocampista. Más ofensiva a mí también. Tiene gol, pero... Qué bien que lo hace de central también. Y va a alianza por el tercero. Y paga. Saque lateral a Promax. Otra futbolista sentida en el partido. Y es de Manucci, ¿no? Sí. Es de Manucci que ya tiene a los integrantes del Gordo Médico listos para ingresar. Aún no le dan la autorización. Ya lo hicieron. Ingresa para atender a Campo Verde. Para atender a Campo Verde. Técnico con esa misma pizarra. Técnico con esa misma pizarra. A acercarse al preparador físico para alistar el cambio en Alianza Lima. Ya les cuento quién se viene al campo. Listo. Pensando también, ¿no? Otro replanteo el señor Cordero. Todo muy cuesta arriba. Dos a cero. A favor de Alianza. Quiere liquidarlo ya mismo. Balón para Sashenka por Leal. Y es por esa zona en los últimos metros del campo que Alianza está intentando nuevamente, ¿no? Parece un calco del gol de Heidi Padilla. Porque llega tarde siempre la defensa por ahí con un émesis legal. Caritza Lares. Ese es el lugar de María Valentín. Sienten la ausencia de la número 8, Manucci. María Valentín Dani que tiene una bolsa de hielo sobre la rodilla derecha que es la zona afectada. Yashenka por Raza a trabar con todo. De largo lugar. Se hizo de la pelota. Yaritza Lares. O Dalís Rivas. O Dalís. La tomaron por atrás. Falta. Ahí la infracción. A un táctico por parte de Yashenka por. Manucci buscando descontar rápidamente en el compromiso. Con el rayo, sí con luz. Al suelo la panita Romero. Campo Verde centro. Campo Verde ante Neidy. La panita Romero. Aquí está Luz. Saque lateral a Pronax. Campo Verde. Aguilar. Acá Melicia. Aguilar. Haciendo de las suyas la pelota atrás con Némesis Leal. Némesis Leal. Virtuosa para superar a sus marcadores. Estaba adelantada. Estaba regresando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué está jugando Leal? Pregunto yo a esta altura del compromiso. Como lateral, ¿no? O sea, está ocupando el lugar de María Valentín. Pero su naturaleza la llevas al medio campo. Es volante. Es volante. Entonces, por eso que deja ese espacio. Es un mal ataque. Claro, y eso lo ha leído muy bien. Yashen Caporra. Y siempre termina regresando tarde, ¿no? A defender. El pelotazo largo de la colombiana García. Ataca el balón. La bombardera Lúcar. 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 Sale Pierre. Hayley la dejó viva. Angito Mateo. Némesis Leal. Al lado del señor Cordero. Némesis Leal. Lares. El control de Virca Ruiz. Saca. Firme por acá. Hayley Padilla. Se multiplica Hayley también. A esta altura del compromiso. Saque lateral a Pronax. Con Leal para Carlos Manucci. Había rebotado Luz Campo Verde. O Dalís Rivas. Le enviaron un problema. Tomateo a dividir. La panita. Virca de Largo. Castro. O Dalís Rivas. Y va Manucci. Por este costado el que elige. La chama a Lares para atacar. En el equipo del señor Cordero. Virca Ruiz. El desborde de Virca. Saque lateral a Pronax aplicada a la zurda Castro. Cómo ha crecido Rosita Castro, ¿no? Estuvo una de las imágenes conmovedoras de este certamen, ¿no? En este mismo recinto. Importante que es la familia, ¿no? Para acompañar en las buenas, en las malas. Los logros. Némesis legal. ¿Qué dice Samir? Aprovecha para hablar también con Sashen Caporra. Porque como les decía, constantemente les pasa la voz a sus jugadoras. Pero no lo logran escuchar. Así que en estos balones detenidos aprovecha para hablar con ellas. Le pegará Yarit Salárez a este balón detenido a favor de Carlos Zamanucci. Solo quedó Lúcar. Espera un eventual contraataque. Malianza Lima. El pelotazo a la área. Así tendrá que sacarla Sandra Arevalo. El recorte de Sandra. Bárbaro. Arevalo. Y un largo para Heidi. La pelota en poder de Lúcar. Iba Lúcar. Si va Adriana por el tercero Lúcar. Alianza para liquidarlo con Lúcar. Descarga. Piarelli. No te creo. La pelota sigue viva y en el área. Se ha salvado Manucci. Decidió mal. Alianza esa última. Increíble, ¿no? Eran tres futbolistas de Alianza que llegaban solas en ataque. Y vemos justamente la repetición. Y la sin real apareció por el otro lado, ¿no? Y era para que la definiera Adriana, ¿no? Lo que pasa es que no quiso ser egoísta. Y era para que Padilla la soltara a Yashenka. Es que llegaba más cómoda Padilla también, ¿no? Yo creo que por eso Adriana la ve con mucho mejor panorama y... El control es bueno. Es el del gol. El segundo que inicia la conducción es malo. Demora demasiado. Va a ser el tercer gol de Alianza. Incluso ahí Padilla la podía. Le podía dar la pelota a Yashenka. Exacto, sí. Ahora lo de Piarelli también es destacable, ¿no? Sí. Haciendo lo suyo. Pero inteligente en la previa Adriana Lúcar. Porque Andrés Ileal se quiso adelantar. Y Adriana es muy inteligente. Esperó que el bote le terminara ganando a la futbolista de Manucci. Y Solita se fue contra el mundo, ¿no? Sentida una futbolista de Alianza Lima. Dorador, ¿no? Sí. Sí, correcto. Es Andy Dorador, la futbolista de Alianza Lima, que está recibiendo la atención médica en este momento. quedó sentida luego de esa última jugada. Y es por eso que Samir Mendoza le reclamaba al cuarto árbitro, porque consideraba que era para una amonestación. De acuerdo. A ver, vamos a ver la reta. Esa es la jugada de Campo Verde, ¿no? Hace algunos instantes. Era que se pide una mano, ¿no? Pero la toma creo que no ayuda mucho, porque la toma es por detrás, ¿no? En todo caso, si tenemos una toma delante, ¿no es cierto?, de la futbolista de Alianza, creo que nos ayudaría más. Bueno, ahí la vemos a Sandy Dorador, que ha tenido que salir del campo de juego. O sea, que con 10 momentáneamente, Alianza Lima. Mostraron una tarjeta roja para el asistente técnico de Alianza Lima, compañeros. Sí, mientras que en Carlos Manucci se sumó a los trabajos precompetitivos la número 17, Sofía Pérez, que calienta junto a Irina Cruz. En la ida expulsaron al preparador de arqueros de Manucci, ¿no? Picante la ida, picante la vuelta. De acuerdo. ¿Ingresará esta vez Irina Cruz? Porque en la ida estuvo calentando buen tiempo y... Bueno, no hay mañana, Janet Sosa, ¿no? Si no ingresa acá... Van 66 minutos. Samir Mendoza le está pidiendo a su asistente que se apure en retirarse del campo porque le están pidiendo que pase para que pueda renovarse el juego. El asunto es por quién, porque ya a esta altura Manucci es un equipo desequilibrado. Sin ideas también, ¿no? Bueno. Pensé que por ahí Lárez le podía dar un poquito de... Probó Sandy, pero... No va más Sandy. No va más Sandy. Y en el cambio de dorador. Sí, pero no se ha percatado todavía el profe porque está pidiéndoles a su asistente que se retire del campo. Recién se está dando cuenta, le están pasando la voz las futbolistas para que puedan apurar el cambio. Y a ver si en la móvil por ahí nos pueden pasar la repetición del golpe de Sandy Dorador porque justo estábamos comentando la última acción de ataque de Alianza y no pudimos ver a ver si por ahí tenemos la acción, ¿no? En la que choca Sandy Dorador. Qué pena que salga Sandy porque para mí era la futbolista del partido, ¿no? Con una asistencia, con un gol. De acuerdo. La saca Ochi Miranda. Otra vez el fútbol en Matute. Sigue su curso. La pretendía Odalis Rivas. Comienzan las olas en Matute. Aquí está la bombardera. Aquí está Lúcar. Encarando Mario Brando para Alianza Lima. Adriana Lúcar con una pausita. Amparándose en Ochi Miranda. La panita Neidy Romero. De memoria. Y el rechazo posterior era de Olenca Gutiérrez. Saque lateral a Pronax. Es Carmen Quesada, la número 20 de Alianza Lima, la que finalmente va a reemplazar a Sandy Dorador. A ver, vamos a ver la acción donde se golpea Sandy Dorador. Cuando va a trabar con Maguilar. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y la siguiente... Se lleva la peor parte. Sí, sí, sí. Y ven, la siguiente imagen es de ella saliendo cargada por el cuerpo médico de Alianza Lima entre lágrimas. Gran, gran final de Sandy Dorador. En general, gran campeonato de la número 7 de Alianza Lima. Una pena que no pueda terminar el partido, pero ha hecho una asistencia y ha hecho un gol, ¿no? Nemesis Leal. La pelota era perseguida por Luz Campo Verde. Se la sacaba de encima Heidi Padilla. Anucci con Lares. Protege su balón. La número 10 del Carlista. Lares que la perdía. Llegará Porras. Por supuesto, a Cachashenca. Lares recuperándose. Nemesis Leal. Arbeláez. La de Colombia para el Rayo. Y Sofía García. Muy bien. Saque la tenala a Pronax. Cambio. Plus Petrol en Alianza Lima. Va a ingresar con el número 20 Carmen Quesada en reemplazo de la 7 de Sandy Dorador. A la cancha Quesada entonces. Odalis Rivas ganando este saque lateral a Pronax ofensivo para Carlos Amanucci. Complicaba la historia. La colombiana García por la pelota. Arbeláez. Compañeros. Sí. Alista cambio. El pompo Cordero va a ingresar al campo Sofía Pérez con el número 17. Sale Nemesis Leal. Arévalo para la bombardera. Aquí está Adriana. Se vendrá. Lucar. Lucar. Lucar internándose. Velaria. Lucar. Adriana Lucar. Epa. Entonces. Bueno. El asistente 2 no vio nada. Señor Ordóñez tampoco. Miranda. A ver. Cae mucho después, Lucar. Sí. Hay un contacto en el área. Hay un contacto en el área. Pero Lucar cae afuera. Esto es penal. Siendo rigurosos, esto es penal. Si hubiese caído en el momento del toque, era penal. Reacciona después. Se dio cuenta. Sí. Se dio cuenta después. Adriana Lucar. Ojalá. Dios quiera que esto de Sandy no sea. Ojalá no. Ojalá que no. De importancia, ¿no? Porque el candidato ahora se está a la vuelta en la esquina. 14 de octubre debuta el campeón peruano. Dios quiera que esto de Sandy Dorador no revista mayor gravedad. Tomateo se complicó la vida. Y el tercero. Ahora sí. A falta de 20. El tercero. El tercero. El tercero. No te creo. Heidy. ¿Por qué Heidy? Muchos errores en defensa, en Manucci. Pierde la pelota ahí la central. Muy bien por Heidy Padilla que estaba atenta. Ya había, se había sacado del camino a Piarelli Valdivia. Pero le queda larga, ¿no? Esa segunda pelota a Yanet. Pero muy buena recuperación de la defensora de Manucci. Había hecho todo bien, ¿no? Qué lástima que justo el guillazo final no termina de concretarse. Gutiérrez. Dos veces. Ha dado dos goles para Alianza Lima. Pero bueno, ha marcado uno. Y una jugadora muy importante, sin duda, para el equipo de Samir Mendoza. Yaritza Lares. Lares para Manucci. Todo balón. No. Para el señor Ordóñez. No. Foul. 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 A ver si nos cuenta Andrea, cuando pueda, ¿no? Si le comenta malgo sobre Sandy Dorador que va llegando a la zona del banco de suplentes Blanquiazul. Sí, está acercándose. Está en este momento pasando por las suplentes de Alianza Lima que están tratando de animarla. Alison Reyes la aplaude, reconociendo también el esfuerzo de Sandy. La hinchada ovaciona su nombre. Está muy adolorida, está muy afectada, está entre lágrimas. Tiene que avanzar con el apoyo de la médico del equipo. Así que ya les cuento a ver si me dan alguna novedad sobre su estado. Vale. Miranda para sacarla. Manucci con Catherine Bravo. Atacando la pelota Melicia Aguilar. El área luz. Campo Verde. Aquí está Melicia Aguilar. Mar a mano ante Ochi Miranda. 71 minutos del tiempo agregado. Saque lateral a Pronax. Bravo para Manucci. Campo Verde. Ochi Miranda. El torneo de Miranda también ha sido sobresaliente. Jugando en distintas posiciones. Eso. Resolviendo muchos problemas para Samir Mendoza ante las bajas que tuvo alianza en esa zona defensiva a lo largo de este 2022. Virca que no. Saque lateral a Pronax. ¿Cómo sigue todo esto el señor Cordero? Justo en este momento le daba indicaciones a Virca Ruiz. Le pedía que el balón siempre hacia adelante. Desapareció Virca Ruiz. ¿Algo que sucedió también en la final de ida. En la segunda mitad prácticamente desapareció la número 33 de Manucci. De acuerdo. Saque lateral a Pronax. Virca Ruiz. Odalis Rivas. La pretendía. Melicia Aguilar. Aquí está Rivas. Campo Verde de primera. Para sacar la rasurda a Castro. Odalis Rivas. La maneja. Odalis Rivas. Mano a mano ante la colombiana García. Centro. Saca Heide. O Neide. La parita Romero digo bien. Saque lateral a Pronax. Virca. Lares. Lares con Virca Ruiz. De largo lugar. El apoyo atrás con la defensora Angito Mateo. Cuidado. No cree en nadie. Padilla. Nuevo saque lateral. Se está jugando su final. Definitivamente. Por la pelota Virca atacando a Manucci. Cruza Miranda. Y Marjorie Sánchez. Marjorie Sánchez. Si hay amplitud de volumen. Si hay intención de obstruir la trayectoria de la pelota. Interpretación también. Sí. Debe ser quizás de las jugadas más difíciles. Andrea Romero en alianza, ¿no? Sí, correcto. Se está listando el cambio de Yanela Romero. Ya va a ingresar. Estuvieron atendiendo también a Heidi Padilla. Le aplicaron éter en la pantorrilla derecha. Y a Sandy Dorador. La estuve observando. Y le han aplicado hielo en la rodilla derecha. Sigue mostrando mucho dolor la jugadora de Alianza Lima. Así que esperemos que no sea nada grave. Y que se pueda recuperar pronto. Ahí justo tenemos en imágenes, ¿no? Gran partido. Gran final de Sandy Dorador. El torneo que se ha jugado. Líder, ¿no? Líder innata en este equipo de Alianza Lima. Así la saca la portera titular Marjorie Sánchez. A falta de 15 minutos para el final de esta temporada 2022 de la Liga de Fútbol Femenino Plus Petrol que hemos compartido por la pantalla, por la señal de Movistar Deportes. Será saque lateral a Pronax. El rechazo había sido de Quesada. Para mover la Virca Ruiz. Aquí está Virca para el Carlista. Lares. Odalis Rivas. Ataca la pelota por acá. La colombiana Arbeláez. Yarit Salárez. Valárez para Manucci. Caía lares. Afuera. Afuera Marco Ordóñez. ¿Cómo va a hablarle, no? La panita. Bueno, es la capitana del equipo, ¿no? Sí. Pero mira, ponte. En este momento ya no está María Valentín dentro del campo de juego, ¿no? Pero está la propia Lares. A ver. A ver, a ver, a ver. Ustedes ven falta acá. Yo veo balón, ¿no? Creo que es por arriba. Creo que le termina empujando. Y comienza afuera, ¿no? Como lo sancionó el señor Ordóñez. Sí. Sí, abajo yo veo balón. Está Valentín, pero está ella. La propia Yarit Salárez. Sí descuenta lo que sería el final, ¿no? Nutrida de la barrera. Y ha confeccionado Marjorie Sánchez. Es el momento de Manucci. ¡Palo! Se ha salvado el arco de Alianza Lima. Notable tiro libre. De Lares, esto sigue 2 a 0. Saque lateral a Pronax. Ese es el arco de los palos el día de hoy, ¿eh? Ahora el travesaño es el que termina jugando a favor de Alianza Lima. Qué bien le pegó a Olares, ¿ah? Pero no terminó de bajar. La perdió a Olares y ahora va Alianza buscando el tercero. Llegará el mismo, pregunto yo. Tassilla encarando para las íntimas de la victoria. Tassilla con potencia. Tassilla centro. Y Piarelli, Valdivia. Le vio largo de Valdivia. La pretendía el Rayo Luz Campo Verde. Van a haber reconocimientos, ¿no? Al final del partido, compañeras. A lo largo del campeonato. Sí, a la futbolista del partido y a la futbolista de la temporada. Además, va a haber premiación tanto para el primer lugar como para el segundo. De esta presente edición de la Liga Femenina Plus Petrol. ¿Y a mejor arquera va a haber reconocimiento? Sí, también va a haber un reconocimiento para la mejor arquera. El pelotazo de la colombiana Sofía García. A dividir. Sandra Arevalo. La 10 de Alianza. Para esta apertura posterior de Jairi Padilla. Upa, se desentendían de la jugada. Miranda por el balón. La cobertura de Bravo y el saque lateral a Pronax. Bravo. Por la pelota Pérez. Miranda. Yashenka pasaba a jugar por derecha, ¿no? Hace un rato la vi en la jugada anterior. Yashenka jugando por el sector derecho. Y Adriana Lugar fue la que se tiró para la izquierda. Y ahora sí, no, yashenka está yendo hacia el medio. Para pegarle Sandra Arevalo. 11 minutos finales en Matute. El partido encaminado al título 2022 de las íntimas al bicampeonato nacional. Para darle Sandra Arevalo. Paloma al corazón del área. Piarelli que no. Y el saque de meta plus Petrol. Ahora sí, Romero, ¿no? Sí, correcto. Cambio plus Petrol en Alianza Lima. El segundo en el elenco local. Ingresa con el cuatro, Yanela Romero. Y se retira con el número 27, Sayenka Porras. En Carlos Amenuchi también se produce el tercer cambio plus Petrol. Va a ingresar al campo la número siete, Irina Cruz. Por la número 27, Carolina Arbelá. Es compasado en la Liga Española, estadounidense. Además, seleccionada nacional sub-17, sub-20 y absoluta en la selección Colombia. Finalmente, ¿quién se retira? ¿Heidi Padilla o Sayenka? Sí, Sayenka Porras. Hubo una confusión en el cuarto árbitro que le indicaba a Heidi Padilla que ella se tenía que retirar, es por eso que el profe Samir se molestaba y le aclaraba que la que se retiraba era Sayenka Porras. Simplemente, Inresistible. Y el saque lateral a Pronax. La imagen de Romero y su ingreso por Porras. La salida de mano será para Carlos Amanuchi. Vilca Ruiz. Yarit Salares. Campo verde para Melicia. No hay complicaciones en ese bloque posterior de Alianza Lima. Hay una jugadora sentida de Alianza Lima. Andrea, me parece que es Rosa Castro. A ver, confirmame, por favor. Sí, sí, correcto. Es la número 13 de Alianza Lima, la jugadora que está sentida. Se ha acercado el árbitro Edwin Ordóñez a preguntarle cómo está, pero ya se está poniendo de pie la jugadora blanca azul. Tenía un desgaste impresionante. Lo hablábamos. También en la primera mitad tuvo un gesto parecido. Una de las tantas disputas sanas que hay en este plantel, ¿no? Con la zurda Amparo Chupival. Por ese carril. Arevalo. Lo maneja Alianza. Mirá por la pelota Yanela Romero. Cruza por acá Angito Mateo. Saca el lateral a Pronax. Ha entrado a jugar en la posición donde estaba Yashan Caporra, ¿no? A jugar más de extremo por izquierda. Siendo lateral por la derecha, ¿no? Sí, sí, sí. La polifuncionalidad es única. Luka. La pretendida Yanela Romero. Y Birka Ruiz de lateral, ¿no? Pero en ese sentido le han funcionado más los cambios a Samir Mendoza. Totalmente. La propuesta y incluso el cambio de posiciones de los futbolistas que al campo Cordero. Totalmente. El saque lateral a Pronax para Alianza Lima con Rosa Castro. Castro. Soportaba por acá la bombardera Luka. Otra vez irá Rosa Castro. Se va terminando la gran final de vuelta. Del fútbol femenino en el Perú. De la Liga Plus Petrol. Campaña 2022. Torneo que hemos vivido a lo largo de este certamen. En la pantalla de Movistar Deportes. Para mover la Marucci. Como el lateral de Birka Ruiz. Arevalo que no. Se alista Rosa Castro. El juego que se enfrasque en esa zona. Con la zurda Castro y su lateral. Yanela Romero. Encaró Yanela Romero. Para recuperarla Irina Cruz. No pueden sacarla de ahí. Mira, hay cinco futbolistas de Manucci. Contra tres de Alianza. Sandra Arevalo. La pisa, la maneja, la muestra. Por acá Sandra Arevalo. La vigilancia es de Irina Cruz. Saca, te dijo Heidi. La pelota para el rayo. Aquí está Luz Campo Verde. El freno de Luz. No podía Melicia. Sí, Sofía García. Tomateo. Heidi. El banquito de Rivas. Llegando a los 85. La figura del partido para Daniela Fernández Basalvo. Ha sido. Mirá, ya no está en el campo de juego. Y después de este ataque de Alianza te cuento. Dígame. Voy a quedar con Sandy Dorador. La verdad, con lo hecho hasta el momento. Por la asistencia. Por el gol. Por las ganas que le puso. Ha salido del campo de juego debido a un golpe. No por un tema táctico de Samir Mendoza. Ha sido también el corazón de Alianza Lima. El día de hoy me ha gustado muchísimo lo que ha hecho. Y hay que destacar en general la línea defensiva. Pero para quedarme con una futbolista me voy a quedar con Sandy Dorador. Rosa Castro. Rosa Castro. El control. Imperfecto. En el fondo Sofía García. Melicia Aguilar. Quesada. En el fondo Marjorie Sánchez. Ataca la pelota Irina Cruz. También la bombardera Lugar. Yanela Romero. José, estoy esperando que le hagas la pregunta a Yanel. La veo de pie. Yo estaba esperando otra cosa. Pero sí. La figura para usted, Yanel Sosa, es... No te preocupes. Por acá hay... Alrededor suceden cosas también. Yo me voy a quedar con Heidi Padilla. Me ha gustado mucho la entrega que ha tenido. Ha trabajado bastante. Opa. Me decía. Ha trabajado bastante. Y por el gol también que marcó. Si bien se perdió dos ocasiones de gol. Creo que ha sido una futbolista determinante. También en marca lo mismo. Trabajó bastante Heidi Padilla. Así la sacó Sofía García. Otra futbolista atendida en el campo de juego. Es Yoselin Miranda. La futbolista de Alianza Lima. Que está atendida. Y es por eso que se acerca el árbitro. Para pedir la atención médica. Que ya la autorizaron. Su figura, Andrea Vela, es... Me quedo con Sandy Dorador. Con la número 7 de Alianza Lima. La figura para Vanessa Herrera. ¡Ha sido! Indudablemente Sandy Dorador haciéndose presente en los dos goles de Alianza Lima hoy. Es primero notando. El segundo asistiendo. Indiscutible, creo yo, la presencia de Sandy. Que es una pena. Esperemos que se recupere pronto y pueda ser parte de la Copa Libertadores Femenina en la siguiente semana. Y su figura, señor José Carlos Armendariz. La 7 de Alianza. La 7 de Alianza, ¿no? Su influencia en el juego. ¿Cómo se tira los pies para recuperar también, no? O sea, se compromete con la recuperación de la pelota. Juega sin balón también Dorador. Entonces nos quedamos con Sandy Dorador. Con mención honrosa para Heidi Padilla. Estoy alineada contigo, Yanel, de todas maneras. Siempre igual una revolución más arriba, ¿no, Heidi Padilla? Sí, totalmente. Cuánta límite. Pero es el primer tiempo de Adriana Lúcar también, ¿no? Creo que el segundo tiempo en general se enfrió un poquito. Se bajó, ¿no? Bajó un poco el ritmo, incluso. Bueno, ya Alianza tenía también los dos goles a favor. Pero, sin embargo, no dejó de buscarlo. Porque ha tenido oportunidades. Bien, lo marcabas tú con Heidi Padilla en dos ocasiones clarísimas. En una también ahí con Yashenka. Ahora, Alianza, de concretarse ese resultado, esas ocasiones de Padilla en el contexto de la Libertadores, no las puede perdonar. Y menos con ese grupo. Sí. José, Dani, comentarles que se van a adicionar seis minutos más de juego aquí en Matute. Seis pases, entonces, en Matute. En el cierre de esta temporada 2022 de la Liga de Fútbol Femenino Plus Petrol. Valivia, Manucci jugando ya. Con tres reloj, además. Ya prácticamente con tres futbolistas al fondo, nada más el equipo del Pampo Cordero. Se da tiro libre. Ya si se va ese ya, ¿no? Sonamos. Para que hable la chamalares. Quería ubicarla a Irina Cruz. Por la pelota, Alianza, con Yanela Romero. Trabó fuerte Yanela. La continuidad del señor Ordóñez. Se complicó la vida. La defensa trujillana. Yanela Romero. la asociación del Ares con Otaliz Rivas para Rivas encarando por acá campo verde Rivas la pelota para Birka Ruiz sacará, oh Chimiranda la quería Lugar Katerin Bravo le vio largo de Bravo resolvía Miranda Quesada Arevalo el control es de la bombardera Adriana Lugar, 90 minutos cumplidos en Matute, ya jugamos tiempo agregado en el Alejandro Villanueva y no pueden creer desde el banco de Alianza Lima que se estén agregando 6 minutos vio Samir Mendoza el tablero y dijo no puedo creerlo tercer cambio Plus Petrol en Alianza Lima compañeros va a ingresar con el número 30 Marisol Valderrama y se va a retirar del campo la 19 Yomira Tassilla Realiza la variante en Alianza Lima pensé que de repente íbamos a ver unos minutos a Alison Reyes por un momento la vimos incluso calentando de manera diferente y acá José Alianza por el tercero remate gol gol tenías que aparecer bombardera gol 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 de Alianza Lima para consolidar este triunfo este campeonato el B para las íntimas de la victoria la goleada se consume en Matute gol Herbalife Nutrition la bombardera Nucar nace de un lateral José que gana muy bien ahí y que pase que le ponen a Adriana Lucar para que defina de gran manera tranquilita y Anet no es cierto Zapata Carmen Quesada quien había ingresado en la segunda mitad quien habilita a Adriana Lucar y con mucha paciencia en realidad y tranquilidad le saca un buen centro para que la goleadora ponga el 3 a 0 y lo estaba buscando Adriana Lucar justo en la jugada anterior del gol le reclamaba a sus compañeras que nadie pasaba porque ella quería seguir al ataque y tuvo que retroceder en la jugada porque nadie la había pasado lo buscó Adriana Lucar y lo consiguió golea Adriana Alianza Lima perdón en Matute con 30.000 hinchas que corearon su nombre luego del gol pensé que estábamos en la Bundesliga se lo juro claro idéntico idéntico sí 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 hermoso para ella para los futbolistas de verdad que va a ser inolvidable para ellas hasta final Adriana Lucar que estaba emocionada desde que salió al campo de juego antes de que se cantaran los himnos se le veía súper emocionada además una goleadora que en este campeonato ha asistido mucho que a veces dejaba el área chica dejaba esa posición natural de 9 que tiene justamente para habilitar a las compañeras y lo hablábamos en alguna jugada anterior que no quiso ser egoísta normalmente el 9 es egoísta no quiso ser egoísta le pasó la pelota para ella no terminó en gol pero creo que hoy vemos una Adriana Lucar más completa ya no solamente goleadora sino también jugando más para el equipo Yarit Salares se nos va este compromiso se nos va a la final de vuelta entre Alianza y Manucci ¿qué pasó? el saque lateral a Pronax para afuera dice el señor Ordóñez nos faltan dos minutos prácticamente para que termine ya el partido para que termine esta gran final el pelotazo a Henares saca la surta Rosa Castro Irina Cruz las panitas Romero bajándose en ese bloque posterior de Alianzas sigue con Gase en el tanque la bombardera aquí está Lucar Adriana damas y caballeros Lucar es incansable es Adriana Lucar la verdad mira que bonita esta toma de Sandy Dorador que a pesar del dolor en la rodilla está de pie ojalá que no sea nada serio ¿sabes qué? presente y futuro de Alianza esa imagen de Dorador con porras sale Manucci la pelota en poder de Melicia Aguilar Rivas Melicia Aguilar una cortesía con la bombardera Lucar aquí está Adriana la descarga y va por la pelota una de sus compañeras Odalis Rivas cercada por Quesada ¿quién se cayó? el fútbol que continúa la cobertura de Yanela Romero aquí está Yanela Romero encargándola a Birka Ruiz Arevalo Ochi Miranda este es el gol de Lucar un rechazo equivocado de la defensa carlista el desborde de Quesada y la resolución de la bombardera bueno ya estaba jugada toda la defensa también de Manucci quedaban dos futbolistas nada más para contener el ataque de Alianza Lima pero la definición de Adriana Lucar es espectacular Manucci a un equipo entregado me parece hace ya algunos minutos pese a los cambios pese a digamos a la propuesta que quiso dar el pompo cordero después de de la primera parte creo que al no obtener respuestas Manucci ya termina entregado este encuentro en el 2 a 0 se vino abajo el equipo visitante igual creo que la lesión de María Valentín trastocan los planes del pompo cordero porque los goles llegaron el segundo gol y todas las todas las jugadas de ataque sobre todo en el segundo tiempo llegaron por ese sector que cubría María Valentín y Valentín se estaba jugando un partidazo hasta su salida bueno hay la imagen de Samir Mendoza que a minutos nada más de ser bicampeón del fútbol femenino en nuestro país dirigiendo a Alianza Lima ahí la vemos a Sandy Dorador una futbolista con muchísimos pero muchísimos años en el fútbol en el fútbol peruano selección ahí vemos bueno el polo que tenía que incluso fue para quien dedicó el gol el primer tanto del partido el que abrió el camino de gol para Alianza Lima el día de hoy en un marco espectacular felicitar una vez más al hincha de Alianza Lima que ha hecho historia ha hecho que esta gran final pase a la historia sudamericana no solamente de nuestro país sudamericana y me parece José que tú lo decías al inicio del partido el décimo en el mundo ¿no? el décimo partido sí con mayor recaudación está muy mal Heidi me parece que está arrojando incluso sí han pedido que ingrese la camilla para que puedan retirar a la futbolista porque ha quedado bastante sentida el desgaste físico también que ha tenido Heidi Padilla el día de hoy lo conversamos es un momento ¿no? ha sido tremendo y comprometida ahora va a ser importante también que en el corto tiempo antes del 14 de octubre que con este resultado debutaría Alianza Lima en Copa Libertadores se recuperen todas las futbolistas que han tenido no solamente el desgaste físico sino también lesiones como Santi Dorador por ejemplo momentos finales en Matute se termina la gran final de vuelta del fútbol femenino el rechazo de Miranda será tiro libre a favor de la visita a favor de Carlos Amarucci se nos va el campeonato se nos va la temporada 2022 busca descontar el equipo del pompo cordero de la mano de Yarit Zalares al lado la tiene Odalis Rivas se acomoda a Lares alianza segundos de proclamarse campeón del fútbol peruano en la rama femenina que el centro y Mario y Sánchez ya está la va a pedir el señor Ordóñez Alianza Lima bicampeón del fútbol femenino en el Perú Alianza Lima una tremenda temporada por segundo año consecutivo será el representante de Perú en la próxima Copa con Mebol Libertadores Alianza Lima ha goleado 3 a 0 Manucci felicitaciones Alianza Alianza campeón damas y caballeros justo campeón compañeros Alianza Lima bicampeón de la liga femenina del fútbol peruano además termina este torneo siendo invicto esta final dejando su arco en cero gran actuación del equipo blanqueazul blanquimorado el día de hoy además hay que felicitar el trabajo que se hace fuera de la cancha porque también habla de la planificación que ha tenido este equipo de la mano de Cici Quiroz que buscó muy buenos refuerzos y luego el gran estratega que es Samir Mendoza que ha sabido engranar las piezas de una manera que no se sienta la ausencia de una incluso destacando la polifuncionalidad de cada una de estas futbolistas que merecen celebrar así con su público con 30.000 almas blanqueazules el día de hoy matuta así es y un Alianza Lima que no tuvo fácil sobre todo el último tramo de esta temporada 2022 llegó a tanda de penales en semifinales con Sporting Cristal que le jugó un partidazo me parece que el camino que tuvo que recorrer este año fue más complicado pero aún así se supo reponer y ha demostrado pues que ha sido el mejor equipo de la temporada sin perder un solo partido ojalá que recupere a las futbolistas lesionadas para la Copa Libertadores y estoy segurísima que Alianza va a ser un digno representante del Perú en este torneo internacional pero igual quiero reconocer el esfuerzo de Manucci porque ha sido un muy buen equipo creo que lo desconocía en esta segunda final terminó muy desconcertado el equipo del Pompocordero mermado también con la baja también importante de Ana Alba desde el arranque con María Valentín que salió lesionada en la primera mitad pero de todas maneras ha hecho una muy buena campaña Manucci esperemos también que lo administrativo acompañe a lo deportivo para la próxima temporada ¿Dónde firmo? y además ¿sabes por qué es más peritorio esto? Yaneth, Daniela Andrea, Vanessa compañeros, Estefanía porque me parece que el torneo se emparejó hacia arriba no hacia abajo y en ese sentido Alianza siguió siendo el más regular el que más goles anotó el que menos goles recibió el que nunca perdió el que supo hacer la mesa de local incluso en San Marcos sin que eso haya definido una merma en su rendimiento que tiene una futbolista que se ha reconvertido también para hacerle más útil al equipo como Lúcar quizás anotó más goles el torneo anterior pero sigue siendo útil para este equipo y pide pide sinceramente convocatoria a la selección peruana ojalá que se resuelvan los temas que hayan que resolverse necesitamos a Lúcar vestida con la franja eso es verdad José Carlos eso es verdad pero además ¿sabes qué? creo que hay que destacar lo que hace Samir Mendoza en Alianza Lima ¿por qué? porque ninguna futbolista se sabe titular esa competencia interna que hay en el equipo de la victoria es lo que hace que estas futbolistas sigan creciendo día a día hoy hemos tenido como una titular y con una gran actuación a una Yashenca Porras una futbolista muy joven que le ha sobrado personalidad dentro del campo de juego para disputar esta gran final así que hay que destacar realmente lo que viene haciendo Alianza Lima justo ganador justo bicampeón del fútbol peruano y como lo decía Yaneta en su momento va a ser el representante de nuestro país en la próxima Copa Libertadores es un grupo duro pero ya demostró en la edición pasada que puede superar la fase de grupos lo hizo y lo hizo de gran manera además se ha reforzado desde hace varios meses pensando justamente también en lo que hace el torneo internacional de acuerdo ahí hay una diferencia con la planificación de la pasada de Libertadores porque los refuerzos se insertaron en el tramo final vinieron para la Copa Libertadores sí ahora llega mucho mejor porque el equipo ya se conoce los refuerzos ya se han integrado muy bien juegan muy bien la verdad que un gran plantel en la Alianza Lima y digo plantel porque la banca de suplentes hay futbolistas que ingresan y es como si no hubiese pasado nada no merman el equipo titular esta es la otra cara de la moneda de todas maneras Manucci que bien lo decías tú y Anette estoy bien alineada con lo que señalas ha sido un digno rival para Alianza Lima en esta final hizo un buen partido en Trujillo el día de hoy lo hablábamos hace un momento la bajas en la prega la baja durante el partido hizo que mermara el pompo se la jugó terminó dejando a tres futbolistas en defensa y esto fue aprovechado inteligentemente por Alianza Lima que en ningún momento sacó el pie del acelerador a pesar de estar adelante en el marcador y eso habla también de una forma de respetar al rival de seguir jugándole de igual a igual ahí vemos la celebración y eso en un momento la veía a Canales recordemos que Canales se lesionó también el trayecto y ahí es donde termina apareciendo Rosa Castro ganando también el... una de las bellizas que fue de menos a más también esta temporada ahora este es el segundo título de Alianza en cuanto a títulos nacionales y me parece que siguiendo por esta línea buscará darle casa a un universitario que hasta aquí con cuatro campeonatos en cabeza ese palmarés en cuanto a clubes nacionales la jugada del partido es... La jugada del partido llega gracias a Herbalife Nutrition nutrición que activa tu vida tú puedes El primero de Alianza a cargo de Sandy Dorador Así es gran tiro de esquina cobrado por Sandra Arevalo que aparece muy bien Sandy Dorador con gran técnica para poner el primer tanto del partido se queda enganchada también la defensa de Manucci y Anet y muy buena definición de la número 7 de Alianza Lima Así es le gana con ese salto a la defensa de Manucci Sandra Arevalo una de las que también se pudo meter en jugadora del partido porque ha tenido también un muy bueno una muy buena final estamos con Sandy Dorador No se escucha nada Listo compañeros estoy aquí con Sandy Dorador a la que le hago entrega del trofeo Herbalife por ser la protagonista de la jugada del partido Sandy felicitaciones te noto muy conmovida imagino por el momento anotaste un gol ha salido bicampeona pero lamentablemente no pudiste terminar el partido cuéntanos por favor tus sensaciones bueno este primero ante todo agradecer a Dios que sin Él no estaríamos cumpliendo este sueño a toda esta gente que demostró de que estamos hechas nosotras sin ellos nosotros nada gracias por eso estoy feliz y a la vez triste y a la vez triste porque no sé qué pasará con mis rodillas espero Dios mediante no sea tan grave pero esto de aquí lo comparto con todos mis compañeros un escenario perfecto para esta noche con estadio lleno siendo bicampeonas goleando era este ¿no? y que además con una hinchada que corrió tu nombre hasta el final te vimos muy conmovida por eso ¿qué decir al respecto? es un sueño que que lo tuve desde muy chiquita y lo logré con mucho esfuerzo con mucha perseverancia con mucha responsabilidad con mucha disciplina con mucho coraje a las niñas de hoy en día los sueños se cumplen gracias Uru esto es tuyo esto lo lograste tú gracias por ti soy lo que soy a mi hijo Ciel a mi familia muchas gracias por todo me estoy muy emocionada para mi hermano que va a cumplir un año de fallecido y de 100% aliancista y lo tengo aquí te lo dediqué gracias a todos estoy muy emocionada ¿qué significa Alianza Lima para ti? Alianza es mi es mi vida mi pasión es mi hijo mi madre y Alianza Sandy muchas gracias por tu tiempo felicitaciones nuevamente te hago entrega del kit Herbalife por ser la protagonista de la jugada del partido gracias emocionantes palabras la de Sandy me ha hecho tener un nudo en la garganta definitivamente además dedicado a su hermano que falleció hace un año y bueno lo que significa para ella también este bicampeonato junto a Alianza Lima y los sueños se cumplen me parece que ese es el mensaje para todas las las niñas que quieren dedicarse al fútbol profesional ojalá que en el Perú en el mediano plazo tengamos fútbol profesional y que tengamos más Sandy Dorador más testimonios abajo con nuestras compañeras así es compañeros estoy con la goleadora de Alianza Lima con Adriana Lúcar que hoy también se hizo sentir que se hizo presente ¿cómo estás Adriana? felicidades te decía hace un momento qué emocionante poder jugar con este marco de público tan alucinante buenas noches sí, en verdad súper feliz todo el equipo está feliz soñábamos con el bicampeonato nos hemos preparado para esto todo el año sabíamos que iba a ser difícil se nos complicó los últimos partidos pero felizmente pudimos sacar el partido adelante y pudimos demostrar que Alianza está para más ¿a qué le atribuyes esta victoria hoy? porque ha sido una victoria dentro de todo cómoda a diferencia sobre todo de lo que fue la ida de lo que fue la semifinal contra Sporting Cristal sí, bueno yo creo que el partido ha sido complicado hemos podido marcar tres goles pero el transcurso del partido ha sido complicado ellas también han tenido llegadas pero creo que nosotros hemos sido más eficaces al momento de definir y por eso es que hemos ganado 3-0 además nosotras somos las campeonas creo que somos más equipo creo que por línea cada chica es superior entonces creo que hoy día lo hemos demostrado y creo que la gente también lo sabía y hoy día creo que se nos dio el partido para volver a hacer lo que era Alianza antes como te digo los últimos partidos se nos habían complicado un poco pero hoy demostramos que somos el mismo Alianza Lima del año pasado ¿cómo manejar eso ¿cómo manejar eso precisamente? el saberse favoritas y el trabajar hoy en día sobre todo con la presión de este público bueno lo bueno es que nosotras ya hemos jugado acá varias veces hemos jugado de matute si bien es cierto no hemos jugado con tanta gente pero hemos jugado con 15.000 personas entonces la mayoría ya estaba acostumbrada ¿no? yo creo que de repente a las chicas de Manucci les ha chocado un poco más porque ellas no han jugado con esta cantidad de gente ¿no? bueno me comentabas hace un momento fueron 15 hace poco pero hoy fueron 30 ¿qué tan importante ha sido la presencia del hincha Blanqueazul en toda esta liga? la presencia de los hinchas es en verdad increíble no solamente por nosotras sino para el crecimiento del fútbol femenino esto es lo que necesitamos que la gente venga a vernos que el fútbol femenino se siga desarrollando porque este es el camino este es el camino para poder profesionalizarlo eres parte de la historia Adriana con esta final con este marco impresionante ¿cuál es el mensaje para las niñas que practican fútbol que están metiéndose ya en este mundo? que el fútbol femenino está creciendo muchísimo en el Perú que a mí me encantaría tener 12 años de nuevo y empezar a jugar fútbol y ver esto ¿no? tener referentes ver que el fútbol femenino llena un estadio entonces decirles que sigan porque al final ellas son el futuro de nuestra selección ¿no? lo importante es que ellas sigan jugando para nosotros también poder mejorar en los torneos internacionales cuando salimos a competir a Copas Américas entonces que siga creciendo que más niñas se sumen y sigan jugando el fútbol hoy en día tú eres la referente hoy en día tú eres la referente yo y muchas más muchas chicas de Alianza creo que son referentes y qué lindo que en verdad las niñas tengan a quien mirar vale Adriana felicidades vaya a celebrar con las nuestras compañeras que bueno lo que dice y es verdad creo que nosotros lo hemos destacado a lo largo del campeonato Adriana Lucar junto a muchas futbolistas son las referentes de las futuras generaciones de futbolistas a mí también me encantaría tener 12 años de nuevo y ver esto y practicar el fútbol y de verdad en algún momento lo dije yo siento que estoy cumpliendo un sueño a través de ellas y creo que eso también es importante ¿no? o sea colaborar de alguna manera poner nuestro granito de arena con el desarrollo del fútbol femenino Samir Mendoza el técnico del bicampeón del fútbol femenino Samir Mendoza profesor Samir buenas noches bienvenido a Movistar Deportes felicitaciones primero por el título lo he visto de cerca ha vivido intensamente este partido ¿qué siente en este momento el técnico bicampeón del fútbol peruano? bueno siempre orgulloso de ellas ellas lo dieron todo ellas son las campeonas simplemente yo aporto con pequeñas herramientas para que ellas puedan desarrollarse en lo futbolístico y en lo personal y bueno y así se dio y estamos ahí agradecer a Dios por toda esta alegría dos títulos consecutivos no fueron derrotados en estas últimas temporadas el equipo más ganador más goleador ¿cuál es la clave de Alianza Lima para que sea el equipo más exitoso en estas últimas temporadas? siempre los tres principios que tenemos la humildad el trabajo y el respeto siempre se los inculco a ellas les inculco valores y bueno y gracias al esfuerzo de ellas somos bicampeones profesor usted tiene una larga historia con Alianza Lima desde antes que se discute en este formato cuando había el torneo metropolitano su historia realmente es bastante extensa con el equipo blanqueazul ¿qué valor personal le da este nuevo título con Alianza Lima? el no sentirnos derrotados en el 19 perdimos dos dos finales y hoy somos séptimos en Sudamérica simplemente eso seguir trabajando y agradecer a la administración con creer en mi trabajo y bueno y gracias a las chicas que seguimos dando resultados ¿alguna dedicatoria en especial profesor de este momento de este triunfo de Alianza Lima? si se los dedico a los 13 equipos que participaron a todas ellas que forman parte de este crecimiento de esta linda disciplina de verdad que para para esto ¿qué te digo? dimos dimos todo y ellas también ¿no? felicitar al club Manucci por todo esto listo profesor muchas gracias y felicitaciones nuevamente me cerraron antes y es verdad bonito lo que decía al final sobre todo Samir Mendoza en reconocer también la participación de los 13 equipos en esta liga femenina definitivamente hay que hacer también bien las cosas dirigencialmente lo de Alianza no es casualidad es consecuencia de un trabajo que ha venido sostenido a lo largo de los años compañeros comentarles que ya en el centro del campo están situadas las distinciones individuales que ya adelantábamos pero ya están tanto las medallas como los premios y la copa ojo va a haber premiación a la mejor jugadora de la temporada a la mejor arquera y a la mejor futbolista de esta final de acuerdo entonces aguardamos por esas premiaciones una vez concluida esta temporada 2022 de la liga de fútbol femenino plus petrol quien fue la mejor de la final del torneo la primera en desfilar entregará el premio la gerente de asuntos externos de plus petrol janín delgado silva y se va preparando la mejor jugadora de la final hernán marcos presente en las celebraciones de alianza lima alianza lima otro de los personajes de alianza lima comprometidos también con el fútbol femenino que se acerque Sandy al escenario por favor para que reciba los aplausos de las 4 de unas ha sido elegida la MVP de la gran final los aplausos para Sandy pero va llegando dorador haciendo el camino desde oriente como puede hace entrega del reconocimiento la gerente de asuntos externos de plus petrol janín delgado silva fuertes aplausos para la jugadora de la final Sandy dorador el club alianza lima el premio a Sandy dorador como mejor jugadora es janín delgado que vende asuntos externos de plus petrol una marca que apostó por la liga femenina de esta temporada 20-22 saludar también a que más marcas también se estén involucrando en esta gran ahora nos preparamos para el segundo premio individual atención se acerca la mejor arquera del campeonato mejor arquera es lo que sigue también perteneciente al club alianza lima Marjorie Sánchez Marjorie Sánchez la mejor portera Marjorie Sánchez la mejor portera del campeonato de esta liga de fútbol femenino plus petrol José y antes de la siguiente distinción lo que van a hacer en este momento es darle un reconocimiento a los árbitros que hoy para mí han tenido una gran participación en esta final para la mejor jugadora para la mejor jugadora de la temporada completa de esta liga femenina plus petrol 2022 ¿Quién será la MVP de todo el campeonato? de suspenso también también se anima Adriana Lujar tenía que ser ella la bombardera damas y caballeros 18 goles esta temporada para Adriana Lujar por favor no la lesiona a Melujar con goles y asistencias también esta temporada tiene que llegar Sanita a la copa con Maybol Libertadores please entre algodones tiene que estar Adriana Lujar a los externos plus petrol Janine Delgado Silva arriba el premio a Diana lo vemos también a Alfredo Varosemena y Country Manager de Perú y Chile de Media Pro empresa que también ha apoyado y apostado por el fútbol femenino en nuestro país desde el año pasado segundo torneo consecutivo es verdad apoyando la difusión al desarrollo y el crecimiento del fútbol femenino por favor el callejón oscuro que le hicieron a Adriana Lujar uno se pregunta si Otiniano y Neira quienes forman parte de este festejo llegarán a la cita internacional teniéndola a la vuelta de la esquina lo de Liliana Neira fue al Tabique el gerente general de la liga de fútbol profesional en la Federación Peronada de Fútbol el señor Víctor y el señor Vicente Mantilla y el segundo vicepresidente de la Federación Perona de Fútbol el señor Luis Alberto Duarte Plata comenzamos con una terna arbitral la cuarteta arbitral bueno buena premia que eran los árbitros como nos anticipaba Vanessa Herrera Edwin Ordóñez Harlen Cocha Carlos Llerena e Ítalo González es la cuarteta de árbitros en esta gran final ahí está Víctor Villavicencio también gerente general de la liga de fútbol profesional en la Federación Peruana de Fútbol entregando también las medallas a la terna arbitral reiteramos ojalá que el próximo año acá tengamos presencia femenina también que mejore el nivel del arbitraje femenino en virtud de las futuras capacitaciones que estimamos tiene que ser una motivación lo que decíamos al principio tiene que ser una motivación el no haber estado esta vez tiene que ser una motivación para crecer para seguir capacitándose y mejorando de cara a la próxima temporada y ahora me gusta esto este pasillo sí este pasillo dice mucho del respeto que tuvo Alianza para el subcampeón de la temporada 2022 Carlos Amanucci y la lideraz ahí por Irina Alba que no pudo estar el día de hoy capitana que se abraza y justo con Alison Reyes fíjate que se sintió su ausencia la mascota del equipo María Valentín nunca vi esta imagen fíjate la nota curiosa son cosas cosas que se dan anécdotas que quedan imágenes también que quedarán para el recuerdo y la experiencia para ellas también de haber disputado esta final igual se meten en la historia por estar en la final con 30.000 hinchas en Matute por haber sido definitivamente de los mejores equipos de la temporada y la primera final en la historia de la institución carlista tanto en la rama femenina como en la rama masculina así que el nombre de todas estas futbolistas estarán en la historia del club Manucci y aquí en más haciendo el foco ahora en Manucci que Manucci a secas asuma este proyecto de la rama femenina como lo hizo en el tramo final si es Racing si es Manucci así es para evitar complicaciones la entidad que sea que lo asuma con todas las responsabilidades del caso de principio a fin más allá de los resultados comprometerse porque las chicas se lo merecen lo demostró en la cancha que tienen talento que tienen disciplina que tienen coraje pero eso hay que acompañarlo con la plana dirigencial también lo futbolístico de la mano con lo administrativo de acuerdo las felicitaciones también al pompo cordero porque realmente manteniendo la base del equipo del año pasado ha logrado meterlo a la final de esta liga 20-22 teniendo de repente no todas las herramientas necesarias todas las facilidades para poder trabajar reforzándose poco poco respecto a lo que él quería pero importante importante que el trabajo del pompo cordero al mando de Manucci y más allá de una declaración que pudo despertar críticas me parece que el trabajo de Cordero ha estado a la altura que su equipo sea protagonista ya por segundo torneo consecutivo habla bien de su trabajo después lo otro quizás debió omitir alguna declaración no sé si me permites hacer un breve comentario porque también hay que resaltar lo hecho por Partizan porque cuando Manucci decide ser parte de esta liga es en la alianza con este club que es histórico para el fútbol femenino de acuerdo fue la temporada pasada que se juntaron te acuerdas se dijo que Partizan iba a participar de este campeonato pero al final no se concretó y ojos ojos muy abiertos a estar atentos con Cienciano y Melgar que se quieren sumar también a esta bola de nieve virtuosa del fútbol femenino para recibir al cuadro campeón de esta liga femenina Plus Petrol 2022 es el momento de las campeonas de las futbolistas del plantel de Alianza Lima y sale Zamora la tercera arquera de Alianza Lima y ahí está Canales ¿no? sí todavía recuperan la selección Miriam Adriana Sandra Miranda y en el campo Ardán Barcos muy bien ahí la vemos a Dani del Carpio la última me parecía que era Alison Reyes ¿no? sí abrazada de la panita la capi ¿no? la capi es la que va a levantar la copa claro bueno claro porque nos seguimos a la cinta en la final la llevó la panita Romero pero la capitana esa foto me gustó justo ahí estaba la panita Nady Romero con Alison Reyes las dos capitanas de Alianza Lima va a ir a Alison va a ir a Alison de repente las dos eso muy bien las dos juntas pueden compartir ahí Cristán ya está ¿no? sí la veo saltando así ahí justo algo ha hecho Samir Mendoza con respecto a lo que hablábamos felicitaciones también para el profe Samir Mendoza que calladito va trabajando va engranando su pie y un detalle de cara a lo que fue la participación de Alianza Lima en la Libertadores las chicas que viajaban se enteraron la noche previa a viajar nadie sabía al final quienes viajaban eso elevó la competencia interna del equipo este es el espejo en el cual deberían reflejarse todos los equipos del fútbol femenino en el Perú mientras tengamos más equipos con la seriedad de Alianza con la seriedad de Cristal la seriedad de Universitario no hemos dicho de Manucci en esta temporada más de lado de su plantel deportivo me parece que esto continuará creciendo como todos anhelamos y deseamos en el campo también con Hernán Barcos Teófilo Cubillas no sé si de repente una cámara nos puede dar para que se vean imágenes a ambos elementos importantes para la historia del equipo íntimo la veo cerca la copa José a la panita Neidy Romero abrazada de Alison Reyes así que te dejo a ti la narración de este momento amigo la panita y Alison Reyes damas y caballeros será la que levante ese hermoso trofeo del campeonato 2022 la panita dice vamos las dos vamos las dos el señor Luis Alberto Duarte Plata o no como eres de la cinta le dice sacó el hombro sacó el brazo al toque anda tú le dice pero que lindo habla del compañerismo y el respeto mutuo que hay entre ambas a ver acompáñame para poderte premiar esta noche tan importante para ti señoras y señores de manera conjunta la panita y Alison Reyes para celebrar Alianza Lima bicampeón del fútbol femenino en el Perú hoy es un día histórico con 30.000 almas acompañando al equipo blanqueazul hoy vestido demorado como todos los 8 octubres Alianza Lima es el mejor del año 2022 todavía tienen físico las chicas de Alianza Lima van a dar la vuelta olímpica le van a pasar la copa de mano en mano Adriana Lujar celebrándola con Sur qué lindo momento para las futbolistas de Alianza para los hinchas que se han hecho presentes aquí la cinta completo para lo propio por la barra de Oriente esa es el de Zamora está vacía la copa cada una con su estilo está pasando por Oriente entonces todo el equipo bicampeón del fútbol peruano la veíamos ahí a Romero también colifuncional Yanela Romero jugando a veces por derecha por izquierda de extremo de lateral muchísimas gracias por habernos acompañado en esta temporada 2022 de la liga femenina Plus Petrol para ver al campeón la vuelta olímpica de las campeonas amigos de Movistar Deportes acompañadas por su gente que se ha quedado en gran número para celebrar junto a ellas todo este trabajo que hoy llegó a su fin al menos en el plano local porque la copa porque la copa conme libertadores las aguarda y estará a la vuelta de la esquina y por lo que se hizo en el 2021 Alianza Lima estará a la altura como siempre como siempre un gustazo Daniela Yanet un saludo para Vanes Andrea Estefanía Chau y todo el equipo enorme de producción de Movistar Deportes que les llevó esta temporada 2022 de la liga de fútbol femenino Plus Petrol será hasta la próxima Alianza Lima campeón se quedan en la campaña de las íntimas en el plano local y se quedan también como este deporte será hasta la próxima nos vemos chau chau ¡Gracias! Liga femenina Plus Petrol 2022 llegó gracias a Celebratón Movistar renueva tu cel con cuota inicial cero y en 12 cuotas sin intereses Betson tu sitio de apuestas online nunca pares de retarte nunca pares de romper esquemas el fútbol femenino nunca para Nike Herbalife Nutrition más de 40 años cambiando la vida de las personas ponle un alto a los fuertes dolores hasta por 12 horas con Apronax Plus Petrol el equipo que produce el gas de camisea energía para todo el Perú Llegó nuestro turno y vamos a hacer vibrar la cancha en un segundo somos más fuerte de lo que crees te lo aseguro ganamos la batalla con los tiempos somos puro coraje lo que más disfruto dejar la vida en el césped por 90 minutos es bueno romper esquemas en este mundo lo que digan de mí ya no me afecta en lo absoluto pensabas que por ser mujer yo no iba a pelear el balón con tanto poder las mujeres en la cancha luchamos con todo con periodo y a mi modo yo siempre me desarrollo hace algunos años nadie no paraba bola sin público sin cámara sin una banderola hoy nos apoyan tantos mujeres y hombres y en los partidos todos corean en mi nombre llegó nuestro turno y vamos a hacer vibrar la cancha en un segundo somos más fuerte de lo que crees te lo aseguro ganamos la batalla con los pies pues somos puro coraje desde el lunes 10 de octubre vuelve la técnica la velocidad y los partidazos que solo se ven en la Superliga Profesional de Fútbol 7 los equipos vuelven a la cancha para luchar por la Corona 2022 y en Movistar Deportes te llevaremos los mejores partidos celebra disfruta y emocionate con la Superliga Profesional de Fútbol 7 solo por Movistar Deportes de niño siempre tuve ese sueño de hacer el cómodo alguna vez cumplió el sueño mi anhelo más grande siempre fue ser un atletico bueno todo surge a modo de juego si bien es cierto no tenemos entres pero lo que pasa es que mis orígenes para practicar el snowboard en realidad no tiene que ver con el snowboard sino con un deporte parecido pero que se practica en arena de samba tal vez así que cuando era niño bueno solía a modo de juego a modo de diversión caminar acceder en marchado sentado ahí surge la pasión por deslizarme con velocidad personalmente esta de acá me gusta mucho tratada por la flexibilidad que tiene y la otra para velocidad una cosa así esta es más joven que la otra yo miraba videos de snowboard cuando era niño para digamos simular mis entrenamientos en la arena 7 te lo dices eso es más joven el